Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Aunque Estia casi no tiene conocimiento del Neter, dado que ya hay un niño del Neter que puede hablar con ella, por supuesto que está dispuesta a hablar un poco más. Como puede ver, maestro Estia, dándose la vuelta, Kaoshuru y mostró el escudo de armas en su espalda al dios frente a él, soy un aventurero de la familia Loki. Rocoso. Al escuchar esto, la pequeña dama diosa inmediatamente mostró una expresión con el ceño fruncido. Las cejas se fruncieron levemente y la diosa dio un paso atrás con una mirada de disgusto, confundiendo a Kaoshuru. ¿Podría ser que este sea el enemigo de Loki? Hum, aunque no sé cuál es la relación entre la diosa de mi familia y tú, pero esas no deberían tener nada que ver conmigo. La actitud de la diosa de me han intimidado hizo que la gente a mi alrededor lo mirara. Kaoshuru y explicó rápidamente si la diosa frente a él también era víctima de la mano del cerdo salado de Rocky. Sin embargo, Estia incluso superó los dos puntos clave de la mayoría de las mujeres adultas, y no es inimaginable que Rocky, que prefiere el sexo femenino, la cuide. Así es. Olvídalo, incluso el hijo de ese travieso villano está bien. ¿Conoces a Efesto? Después de luchar por un tiempo, como para mostrar su tolerancia y generosidad, la diosa se mantuvo erguida y aceptó la retórica de Kaoshuru. Inconscientemente atraído por la fruta de este llante, Kaoshuru y susurró en su corazón que no tenía determinación y no se olvidó de responder. ¿Dios a Efesto? Ella es el dios principal de los miembros de la familia de la facción forjadora de Oulari. Parece que deberías ser su conocido. Yo estaba en la sede de los miembros de su familia hace unos días. Pero por favor déjame guiar el camino para ti. Aunque los dioses frente a él sellaron todo el poder y parecían inofensivos para los humanos y los animales, Kaoshuru y aún mostraba etiqueta de manera adecuada. Lo que debe hacerse. La gente siempre respeta a los dioses. Es más, todavía no conoces a la otra parte en absoluto. Sin embargo, este amas la cinta azul, siempre pienso que algo me viene a la mente. Capítulo 032 El lugar en lo que concierne a los dioses del reino celestial, el centro del reino inferior. Aunque no sé nada de esta ciudad, es por lo desconocido que me divierto. Y, ¿debería decirse que es afortunado? Aunque es el hijo del enemigo, pero inesperadamente es un buen niño. De vez en cuando, mirando con curiosidad al joven que caminaba en diagonal detrás de ella, mostrándole el camino y explicándole la ciudad, Estia sentía que el atractivo del reino inferior despertaba su curiosidad aún más. Incluso si Loki puede criar a un niño así, entonces debo ser aún más trivial. Cuando pensé en esto, la postura de caminar de la diosa se volvió más pavoneándose, atrayendo muchos ojos de los transeúntes. Sin embargo, tan pronto como el aventurero con el emblema de la familia Loki mostró el camino con respeto, los aventureros que querían presentarse inmediatamente desestimaron sus pensamientos. Incluso si no quería entender esto, sus compañeros lo reprimieron de inmediato. Eres estúpido. ¿Qué pueden tratar con respeto los aventureros, excepto aquellos que son más fuertes que tú, sólo quedan dioses? La gente del reino inferior todavía tiene pleno respeto por los dioses. Incluso los matones más abominables, sólo hay dioses a los que no se atreven a ofender. Por lo tanto, los transeúntes sólo susurraron, y nadie subió a molestarlos. La torre blanca imponente es la torre de Babel, el símbolo de Euleria. Al mismo tiempo, también es el residente del gremio que administra toda Euleria. MMM Asintió, la diosa estaba sedienta de conocimiento en este momento. Ella vivirá aquí en el futuro, por lo que aún es necesario comprender este lugar. En cuanto a los aventureros, es una de las muchas facciones de los miembros de la familia del reino inferior. El nombre oficial es el sistema de exploración. Los que se convierten en aventureros principalmente se ganan la vida explorando mazmorras. ¿Y tú? Soy un aventurero. La familia Rocky es la familia de exploradores más fuerte de Ulari. Como uno de ellos, naturalmente tengo que trabajar duro para estar a la altura del nombre más fuerte. La actitud no es ni autoritaria ni autoritaria. Aunque Kaoshurui sabía que la pequeña diosa frente a él no estaba lidiando con su dios principal, aún decía la verdad. En este momento, los dos han llegado al noreste de la ciudad, donde hay un enorme edificio que parece un volcán. Y esta es, naturalmente, la sede de la familia de Hefesto. Cuando llegó, le dijo a Estia que este era su destino, y Kaoshurui planeaba despedirse de la diosa. Euleria es tan mayor que todavía tiene que cumplir. Oh. ¿No es ese el chico Kaoshurui? El que está a su lado, podría ser. La voz familiar de una niña tonta venía del otro lado de la calle. Oh. Kaoshurui tuvo que darse la vuelta cuando escuchó la voz de su propio dios maestro. ¿Eh qué? Aunque era hijo de una familia hostil, Estia ni siquiera preguntó el nombre de un niño que lo ayudó. En un estado mental que sentía mucha curiosidad por todo en el reino inferior, naturalmente quería ver quiénes eran los conocidos de Kaoshurui. Un amigo de un buen chico también debería ser un buen chico. Con esta mentalidad, Estia también miró en la dirección del sonido. Después de eso, vio al dios que menos quería ver después del reino inferior. En lugar de escuchar a Kaoshurui decir que era un miembro de la familia de Loki, Lord Godes abrió su postura con una expresión seria de encontrarse con un viejo enemigo. Ah el raro buen humor se destruye así. Vaya, es terrible. Sosteniendo cosas con ambas manos, Rocky suspiró hacia el cielo, con una expresión triste en su rostro. Tomando una respiración profunda, Loki miró a Kaoshurui que estaba a punto de escabullirse. Oye, por ahí. Detente por mí. Está bien, chico, ¿te enganchaste con una diosa después de un tiempo? Este tipo es tan gracioso, ¿pero ella no te ahuyentó? ¿O ella aún no te conoce? ¿Es mi persona? Con una mirada de dolor e ira, Loki llamó a Kaoshurui, quien se había movido silenciosamente a la esquina de la calle. Ah, todavía tengo una identidad por el momento. Al ver que Loki realmente parecía estar enojado, Kaoshurui se mostró un poco severo. Espérame. Corrió apresuradamente hacia Loki, Estia abrió las manos, como si protegiera a los débiles. Es raro tener un buen chico que no haya sido envenenado por ti, no puedo simplemente sentarme y mirar. Oh, ya llegó a este punto. No lo vi, todavía tienes una mano, Kaoshurui. Su expresión volvió a la risa habitual, y Loki le guiñó un ojo a Kaoshurui. Efectivamente, el grande está bien. El pequeño es mejor que yo. Espera. No puedo asumir que no lo escuché. Aparentemente insatisfecha, Estia corrió hacia Loki en unos pocos pasos. ¿A qué te refieres con que solo este punto es mejor que tú? Incluso sin esto, yo sería mejor que tú. Con los brazos cruzados, Estia pensó que asumió una postura muy disuasoria, resaltando inconscientemente el impacto extra. Wow, ¿es realmente grande? Detrás de Loki, el grupo de mujeres de Ying y Ying Yang suspiró después de compararse. En este momento, Estia descubrió a las hermosas chicas con diferentes rachas pero un gran número detrás de Loki. Luo, Rocky, podría decirse que, estos niños son todos. Al ver a las hermosas chicas, incluidas hadas, humanos y orcos, Estia estaba bastante conmocionada. H. M. P. H., es cierto. Finalmente lo noté, mi pequeño. Abriendo los brazos con orgullo, Loki se hizo a un lado para dejar que la joven diosa viera con más claridad. Justo como piensas, todos son miembros encantadores de nuestra familia. Como su dios principal, cada una de las niñas sostiene una bolsa de papel llena de cosas, ya sea sosteniendo o levantando. Mientras presentaba triunfalmente a sus hijos, Loki se acercó en silencio. Aunque mostraron una expresión de aburrimiento ante las acciones desagradables de Loki, las chicas todavía le dieron suficiente cara a Loki y le permitieron aprovecharse cuando otros dioses estaban presentes. Después de presentar a los niños de su familia, Loki sonrió y dijo, ¿te envidia? Entonces te haré más envidiable. Mi familia es la facción más grande en el departamento de exploración de O'Lari. Sin embargo, la esperada expresión de sorpresa no apareció. Aunque Estia mostró una mirada inaceptable, asintió con seriedad, lo que a su vez asustó a Loki. Lo sé. En el camino aquí, su hijo llamado Kaoshuru y me lo dijo. Aunque es increíble, simplemente lo acepto. Munu, es tan aburrido, ¿cómo puedo presumir después de contárselo todo? Hizo un puchero con los labios en señal de insatisfacción, y Loki miró el pequeño silencio. Pequeño, parece que estás planeando establecerte en O'Lari. Dilo de antemano que esto no es algo en lo que una diosa perezosa como tú pueda vivir. Con una sonrisa malvada, Loki dejó la última oración antes de irse. Simplemente luchas todo lo que quieras y luego huyes con una cola cortada que un niño no tiene. Después de eso, independientemente de la reacción de Estia, golpeó a Kaoshuru y para que lo siguiera, y el grupo se fue de una manera poderosa. Capítulo 033. Te fuiste demasiado temprano en la mañana, probablemente no escuchaste lo que dije. No te apresures a ir a la mazmorra por un tiempo. El equipo de expedición acaba de partir. Basado en experiencias pasadas, será dentro de una semana al menos. Solo hay dos o tres monstruos en el mundo, y no hay nada para empezar. Pensé que Rocky se llamó a sí mismo para quejarse de Estia, pero Rocky ni siquiera lo mencionó. Mientras tomaba un suspiro de alivio, Kaoshuru y también siguió las palabras de Loki para pensar. ¿Hasta cuándo regresará el equipo de expedición, maestro Rocky? No lo sé. Dependiendo de la situación, debería ser de tres a seis meses. Si todos los monstruos son mutantes mejorados, probablemente tomará un poco más de tiempo. Cuanto más baja sea la mazmorra, mayor será el área. En el piso 40, el área ya es del tamaño de un país pequeño. Por lo tanto, incluso con un mapa, el tiempo de exploración no será corto. Maestro Loki, me gustaría pedirle que actualice mi valor de habilidad nuevamente. Está bien, también estoy deseando que llegue, ¿has cambiado de nuevo? Después de eso, Loki se mezcló rápidamente con el equipo de chicas y regresó a la base con una sonrisa durante todo el camino. Por la noche, Kaoshuru y fue a la sala de regalos a la hora acordada y actualizó su valor de habilidad una vez. Kaoshuru y LV-1, Fuerza, SS-1001, Durabilidad, SS-1003, Destreza, SS-1010, Agilidad, SS-1050, Magia, SS-1097, lanzando el papel escrito como regalo a Kaoshuru y, Loki no pudo evitar suspirar. Oh, tu hijo es realmente bastante anormal. Con solo mirar tus datos, ya puedes imaginar cómo serás después de actualizar. Sus ojos entrecerrados no podían ver las emociones y nadie podía ver lo que el dios de los bromistas estaba pensando en su corazón. El regalo solo es responsable de iniciar la posibilidad, no es así. Pensando en las palabras de Urano, Loki miró al joven frente a él. Al principio trajo sus propias habilidades, yo pensé que era un rompe límites, pero no esperaba que fuera un niño con la posibilidad de comparar a Héroe. Bueno, esta tasa de crecimiento no es mala. El crecimiento más allá del rango normal provocado por su propia fuerza y... Desafíos de salto no debería ocurrir nuevamente, por lo que no es sorprendente que la tasa de crecimiento de Kaoshuru y no sea tan rápida en el futuro. Da un paso adelante y mejora tú mismo, chico. Si quieres volverte más fuerte, primero debes superar las barreras para mejorar. Si no puedes encontrar suficientes enemigos para mejorarte, siempre estarás atrapado en este nivel. Dejando palabras como un consejo, Loki salió de la sala de regalos con una sonrisa. Déjame ver, ¿estarás oculto o serás un éxito de taquilla? Tengo una premonición ominosa, muchacho, me temo que no tendrás mucho tiempo para crecer. Después de que Loki se fue, una expresión confusa apareció en el rostro de Kaoshuru. Poniéndose la ropa y guardando el papel, Kaoshuru se estiró casualmente. Por supuesto que sé cómo volverme más fuerte. Pero, ¿qué significa realmente Weyye? ¿La llamada gran causa no es suficiente incluso si el mutante o minotauro es derrotado, entonces, ¿qué hay que agregar? ¿Es por el poder del oportunismo que no se reconoce, o es simplemente porque la posibilidad de uno mismo es demasiado grande, entonces esas grandes hazañas no son suficientes? Al día siguiente, no pudo ir al calabozo, y no había escasez de gente en otros lugares, por lo que Kaoshuru tuvo que pasar el tiempo a su manera. La erosión del vacío se hizo inesperadamente lenta. Anteriormente, Kaoshuru pensó que el tiempo que le quedaba no sería demasiado largo. Como resultado, la tasa de erosión es sólo del 13% ahora. Cuando me levanté por la mañana, Kaoshuru decidió salir a desayunar. Kaoshuru habitualmente tomaba su mochila y abandonaba el área de la base cuando recordaba el restaurante que había visitado Tiona el día que lo llevó a un entrenamiento especial. Maestra de la fruta, el nombre es correcto, parece que no hay nada de malo aquí. Probablemente porque todavía es temprano, no hay muchos peatones en la carretera. Comparada con la noche abarrotada, Eulerie parecía un poco desierta a primera hora de la mañana. No es que Kaoshuru no pasara por la calle de la taberna por la noche, así que si no fuera por el nombre, casi nunca lo reconocería. No hay orcas sexys con disfraces atrevidos para atraer visitantes, ni aventureros que hablen y se rían a carcajadas. Sin embargo, para Kaoshuru, a quien le gusta un ambiente tranquilo, obviamente prefiere la taberna actual. Como otros edificios, están hechos de piedra rústica. Este edificio de dos pisos puede ser el más grande de todas las bodegas circundantes. Al abrir la puerta de madera, las etiquetas con los nombres y las campanas que colgaban de la puerta tintinearon. Esta vez, debido a que Tiona no tenía un excedente de energía y no necesitaba escuchar a la clase en serio, Kaoshuru miró alrededor de la tienda con interés. En el mostrador, la enana regordeta que está limpiando la mesa debería ser la jefa aquí. En la cocina apenas visible, las niñas orcas con orejas de gato están ocupadas haciendo los preparativos, y los camareros que toman los pedidos son todas mujeres como deberían. De vez en cuando llegaban risas y charlas quebradizas, y el uniforme del secretario no podía ocultar este escenario seductor. También hay una cafetería al lado de la entrada, que parece estar muy dedicada a la moda. Todas las mesas y sillas de la tienda son productos de madera maciza de algunos años. Basándonos solo en esto, podemos ver la extraordinaria fuerza de esta tienda. Junto con el hecho de que todos los empleados, incluida la esposa del jefe, son mujeres, no es débil en términos de poder duro. De lo contrario, sería difícil que una caverna así sobreviviera en un lugar como Eulerie, donde todo depende de la fuerza. Oh. De repente, un empleado llamó la atención de Kaoshuru. Debido a que la otra parte no tiene nada que ocultar, Kaoshuru puede decir fácilmente por la forma de sus orejas que es una elfa. A excepción del jefe, todas son chicas jóvenes y hermosas. Buscando un lugar con mejor iluminación, Kaoshuru se sentó casualmente. Un invitado. Bienvenido a Fruitmistress Oh. ¿No es este el novato que vino con la señorita Tiona ese día? Todavía tiene un peinado de cola de caballo plateado y una voz clara y pura. La señorita Ill llegó llena de energía para recibir órdenes. No te he visto en unos días, la señorita Ill sigue siendo tan hermosa. Solo quiero el que suele pedir Tiona. Allá, incluso si tú lo dices, ¿no habrá descuentos? Ill levantó la mano para cubrirse un poco la boca y se rió entre dientes. Oye. Por ahí. Siéntete libre de molestar a mis hijos, pero hay que aumentar el menú. En el mostrador, la jefa que había estado mirando a este lado desde que llegó Ill dijo en voz alta. Ja ja. Solo para aclarar, no tengo la más mínima intención de abusar sexualmente. Sin embargo, si aumentas el precio, puedes aumentar el precio. Hay un precio por la palabrería. Después de extender las manos, Kaoshuru hizo una mirada de agravio y Ill no pudo evitar divertirse. Capítulo 034. Pronto, un plato de pasta fue entregado a la mesa de Kaoshuru y con algunos trozos de pan. Por favor, disfruta. Cuando se trabaja duro, los métodos de Ill siguen siendo muy rápidos. Chico, ¿no tienes una copa de vino? Preguntó la atrevida jefa en el bar. Aunque se dijo que se le pidió a Kaoshuru y que aumentara el precio, la propietaria no cobró realmente por burlarse de Ill, sino que casi duplicó la cantidad de pasta de Kaoshuru y... No, gracias. Si bebe por la mañana, será difícil hacer el resto del trabajo. Agitó su mano, Kaoshuru y rechazó la amabilidad de la propietaria. Sin mencionar que a Kaoshuru y no le gustaba beber debido al alcoholismo de alguien. Además, el vino aquí es un poco demasiado espeso en comparación con el mundo tecnológico, por lo que Kaoshuru y decidió negarse decididamente. Luego de comer unos bocados de pasta, la figura de la niña Ill apareció nuevamente frente a Kaoshuru y... Mientras se quitaba el delantal, la niña tomó hábilmente una silla redonda junto a la pared y caminó hacia el lado opuesto de Kaoshuru y para sentarse. ¿Qué te parece, esta tienda no es realmente buena? Como si se jactara de su familia, Ill tenía una sonrisa de orgullo en su rostro. Sí. El ambiente aquí también es muy bueno y elegante. Y el ambiente es muy limpio. En este punto, Kaoshuru hizo una pausa. Por supuesto, lo más importante es que la calidad de personal aquí también es excelente. Oye, es un niño después de todo, ¿el motivo de preocupación es realmente ahí? Haciendo pucheros, Ill parecía insatisfecho con la respuesta. Las chicas jóvenes y hermosas son definitivamente más notorias que el entorno de la tienda, jaja. Mientras disfrutaba del lento desayuno, Kaoshuru y charló con Ill. Efectivamente, no hay muchos clientes en este momento, ¿verdad? Sí, eso no es el caso. Es solo que el equipo de expedición acaba de entrar en la mazmorra. Los que pueden renacer ahora son monstruos débiles de poco valor, por lo que es posible que los aventureros aún no estén listos para salir. El dedo índice blanco apuntaba a su barbilla, y Ill parecía pensar seriamente. No debería ser demasiado fácil trabajar aquí. La mayoría de los aventureros son un grupo de tipos grandes y rudos, ¿verdad? Sí. Estos tipos son realmente molestos. Sin embargo, también tenemos a la propietaria ya Liu allí. Así que está bien, gracias por tu preocupación. Sonrió con preocupación, pero Ill seguía confiando en sus palabras. Siguiendo la mirada de Ill, Kaoshuru y determinó aproximadamente la identidad de Liu. Efectivamente, era la elfa, y la sensación de crisis realmente no era falsa. HMPH, cualquiera que se atreva a tocar a mi madre, lo echaré. La jefa se estaba limpiando la taza con la mano y no se olvidó de interrumpir. Los empleados de la cocina y el vestíbulo también detuvieron su trabajo y encontraron un lugar para sentarse y descansar de a dos y de a tres. Es muy feliz trabajar aquí. Hay mucha gente reunida aquí, y habrá muchos nuevos descubrimientos todos los días, y yo también seré feliz. Con los ojos entrecerrados levemente, Ill parecía un poco tímido y susurró estas palabras. Bueno. Aunque no me gustan los lugares llenos de gente, los nuevos descubrimientos siempre hacen feliz a la gente. Oh, ¿cómo es que de repente se convirtió en hablar de mí? Al ver tu expresión, ¿debería haber algo en tu mente? ¿Qué tal si lo dices? Cuando dijo esto, una luz tenue brilló en los ojos de Ill. Algo sorprendido, Kaoshuru y le tocó la cara. Con su control sobre sus expresiones, no debería ser tan fácil dejar que las cosas aparezcan en su rostro. Realmente hay una cosa. Hablemos de los problemas del nuevo hombre, realmente curioso. Madre mía es una aventurera poderosa, tal vez pueda ayudarte. Dicho esto, Ill miró a la jefa sentada junto al bar con ojos esperanzados. Ya que es la petición de Ill, está bien. Solo pregúntame, chico. No me mires así, el poder no es lo que puedes imaginar. La propietaria mía es una enana, aunque no puede distinguir desde el exterior, sin miras de cerca, no es difícil ver que también tiene los pequeños hábitos de algunas personas que han luchado. En realidad, me ha angustiado recientemente la actualización. Incluso si derrotó a un enemigo fuerte 1 a 1, es solo un ligero aumento en la capacidad. ¿Enemigo fuerte? Dime, ¿qué monstruo derrotaste? Minotaurnos. Ha matado a tres cabezas 1 contra 1 hasta ahora, pero no funcionó. Solo despertaría sospechas si dijera que derrotó a la especie mutante. ¿Derrotar a ese Minotauro? Chico, ¿de verdad es LV-1? Mía no lo creyó. En serio. La última vez que la maestra Tiona me trajo aquí, acabo de derrotar a uno. Los miembros de la familia de Loki son casi todos clientes habituales de esta taberna porque a Loki le gusta mucho. Por lo tanto, Mía también está muy familiarizada con Tiona y los demás. Bueno, ya que este es el caso, entonces solo hay una posibilidad. La llamada actualización es obtener una gran causa especial al derrotar a un enemigo poderoso. Cuando esta gran causa exceda una cierta cantidad, tendrá un valor cualitativo cambiar y luego actualizar. Y eso la cantidad está determinada por posibilidad personal. En su situación como mi hermano, si cambia a otra persona, se estima que ya ha actualizado. Mirando a Kaoshuru y con una pequeña sorpresa, Mía dejó escapar una risa audaz. Ja ja ja. No es de extrañar que LV-5 te enseñe especialmente. ¿Cómo puede no cultivarse bien una posibilidad tan profunda? Después de escuchar esto, Kaoshuru y le agradeció y lo pensó seriamente. Al verlo quedarse en silencio, Illa se puso de pie en silencio, caminó para sentarse junto a su compañero y charló en voz baja. Después de un tiempo, Kaoshuru y terminó su comida, pagó por Wallis y salió de la taberna. Había luz en sus ojos, y después de entender la dirección, Kaoshuru y ya no se preocupó. Al otro lado, dentro de la ciudad subterránea. El equipo de expedición ha llegado al piso 30. Mientras estaba custodiado por los miembros del equipo de combate, el equipo de logística de LV-3 organizó rápidamente un campamento temporal. Después de dejar el piso 18, en el área de detección actual, solo el piso 50 sigue siendo un piso seguro. Por lo tanto, si el equipo de expedición quiere descansar, solo pueden turnarse para descansar con los guardias. En el campamento, Finn y un grupo de líderes estaban sentados juntos en un círculo con expresiones serias. Después de mirar a su alrededor, Finn habló primero. Creo que puedes ver y entender que incluso la zona inferior, piso 25-36, solo puede regenerar especies mutantes, así que puedes imaginar la situación más profunda. Después de palmear el mapa en el suelo frente a todos, Finn continuó. Aunque las especies mutantes que se encuentran actualmente no tienen las habilidades especiales del primer lote de especies mutantes, las que casi escaparon de la matmorra, incluso si solo fortalece una habilidad básica, puede fortalecer el poder de esta a la siguiente. Nivel. Ya es difícil para los aventureros del mismo nivel enfrentar el asedio de más de dos monstruos al mismo tiempo. Entonces, las capas más profundas pueden ser más problemáticas. Un grupo de aventureros de primer nivel también pensó en esto, y sus expresiones se volvieron aún más sombrías. Debido a la grave situación, deberíamos avanzar aún más. Ota el cerdo se puso de pie. Para él, todos los factores que puedan amenazar a la diosa deben eliminarse. Capítulo 035 Aunque Kaoshurui visitaba la mazmorra todos los días, pasó una semana completa antes de que la mazmorra renaciera finalmente como un monstruo de cierta escala. Esta vez, debido a que el capitán Amimisi no estaba allí, y Kaesar y Zeik tenían asuntos privados, Kaoshurui decidió hacer una copia a él mismo. Después de acumular experiencia varias veces, Kaoshurui ya está familiarizado con la topografía de los primeros 18 pisos. Después de pedirle a Kaesar que tomara prestado el mapa del piso 12 al piso 18, LV1 solo puede comprar el mapa antes del piso 12 del gremio, Kaoshurui empacó brevemente su mochila y trajo el espíritu comprado al dios Mi en Medicine, ingresó al mazmorra solo. Desde que Kaoshurui entró en la mazmorra hasta ahora, no se ha encontrado con el maestro de piso ni una vez. Esta vez, debido a que el equipo de expedición acababa de pasar, la posibilidad del encuentro de Kaoshurui con el dueño del piso 17 también se ha ido. En la entrada de la mazmorra, debería haber una gran cantidad de aventureros entrando y saliendo, pero en este momento solo una docena de chicos solitarios iban y venían. Por un tiempo, pareció muy desierto aquí. Pero esto es inevitable. Por un lado, el equipo de expedición acaba de pasar, y se estima que no hay muchos monstruos de alto nivel renacidos. Por otro lado, la información de la especie mutante se ha difundido ampliamente dentro de Euler y después de la reunión del gremio. Se acabó, y casi todos los aventureros lo son. Ya se conoce la existencia de especies mutantes. Por esta razón, los aventureros intermedios están preocupados por encontrarse con los mutantes renacidos, por lo que no ingresarán temporalmente a la mazmorra. Mientras que los aventureros de bajo nivel tienen prohibido ingresar a la mazmorra por parte del gremio. Por lo tanto, toda la gente de Ulali ahora está esperando que la expedición regrese, esperando un resultado neto digno. Kaoshuru y fue bloqueado naturalmente por el personal del gremio. Pero tiene la habilidad dominación del elemento del viento, está invisiblemente familiarizado con el camino y luego entra en la mazmorra. Esta vez, decidió rascar el nivel vigorosamente. Ahora, la mayoría en la mazmorra son los monstruos de nivel inferior en el nivel superior. Kaoshuru y les puso el objetivo. Las 5 habilidades básicas son cuanto más uses, más puntos de experiencia podrás obtener. Los monstruos de bajo nivel ya no son una amenaza para Kaoshuru y, por lo que no se pueden usar para perfeccionar la fuerza y... la magia, pero se pueden usar para mejorar la durabilidad, la destreza y la agilidad. Después de tomar una decisión, Kaoshuru y levantó su invisibilidad y se apresuró a entrar en la mazmorra. Corriendo todo el camino, cada vez que se encuentra con un monstruo, Kaoshuru y lo pasará deliberadamente, y luego el monstruo lo perseguirá instintivamente. Aunque los monstruos tienen la restricción de que no tomarán la iniciativa de subir al piso superior en circunstancias normales, también pueden moverse entre pisos si hay una situación similar a perseguir o ser perseguido. Manteniendo una velocidad lo suficiente para que los monstruos colgaran detrás de él, Kaoshuru y llevó la cada vez más poderosa pequeña cola hasta el piso 12. A juzgar por la situación de ayer, todavía hay muy pocos monstruos renacidos de nivel medio, y hay poco valor en derribar a los monstruos. Y existe una relación hostil entre monstruos. Ahora es solo porque Kaoshuru todavía está atrayendo odio, de lo contrario, estos diferentes tipos de monstruos habrían estado peleando hace mucho tiempo. Para decirlo claramente, la durabilidad es la capacidad de resistir el daño, que es necesaria para la MT. La destreza y la agilidad son habilidades relacionadas con la reacción y la velocidad. Acumule menos en más. Aunque no hay muchos monstruos renacidos, después de 12 capas, el número es mucho más de 100. Situada en el piso 12, ha podido ocupar una cantidad considerable de espacio. Buscando un lugar relativamente vacío, Kaoshuru se detuvo y su peso se hundió, evitando las garras de los goblins detrás de él, y luego se dio la vuelta y corrió hacia el grupo de monstruos. ¡Guau! Con un rugido de alegría, los monstruos rodearon inmediatamente a Kaoshuru. Cuando el ataque está a punto de esquivar al límite, al ver que los monstruos de la capa exterior del cerco se retiran, parece que van a volver a su propio piso, por lo que inmediatamente usan la destreza para ponerse al día. Con plena percepción, Kaoshuru inició una nivelación alternativa. Aunque sus ojos solo podían ver lo que estaba frente a él, Kaoshuru nunca fue golpeado por el ataque detrás de él. Kaoshuru nunca antes había intentado ser asediado por tantos monstruos, por lo que en realidad estaba muy nervioso. Mientras evita que su mente se vea afectada por el rugido feroz y sediento de sangre, siempre está prestando atención al asedio desde todos los ángulos que lo rodean. Aunque la situación parecía peligrosa, después de un tiempo, Kaoshuru encontró el truco. Dando un paso atrás, el palo de piedra que el orco que era comparable a los minotauros que luchaban por balancear trajo un viento fuerte a través de la nariz de Kaoshuru y lo golpeó fuertemente contra el suelo. Al mismo tiempo, hubo ataques inmediatos desde varias otras posiciones. Sin embargo, debido al enorme tamaño de los orcos, el frente está temporalmente a salvo antes de que los orcos puedan dar el siguiente golpe. Los monstruos no pueden volar y no han visto a nadie que pueda excavar. Por lo tanto, el ángulo en el que puede atacar el ataque es solo un círculo donde Kaoshuru y es el centro del círculo. No importa cuán aterrador sea el impulso, solo hay entre 4 y 6 monstruos que pueden asediar a Kaoshuru y al mismo tiempo. Mientras esquive esos pocos ataques, puede correr tranquilamente hacia el medio del siguiente lote de monstruos. Debido a que la percepción cubre todo el piso 12, Kaoshuru no le teme nada que esté fuera de su control. A medida que el alma se fortalecía gradualmente, su poder de procesamiento se hacía cada vez más alto. En el pasado, incluso si su rango de percepción era tan grande como ahora, le era imposible notar los movimientos de cada monstruo. Quien tiene la intención de retirarse, quien quiere atacarlo con urgencia, quien camina silenciosamente detrás de él para prepararse para un ataque furtivo. Pero ahora, el corazón de Kaoshuru y es como un espejo, reflejando todo dentro del rango de percepción. Incluso si lo piensa, incluso los monstruos pueden respirar varias veces en un segundo en un instante. Todo esto no se debe solo a ese Zanjue de bloqueo del cielo. Más por el poder mágico de la clase S el aumento del poder mágico también mejora el crecimiento del poder espiritual hasta cierto punto, y cuando aumenta el poder espiritual, el alma de la fuente se vuelve más fuerte. Obviamente la comida deliciosa está al alcance, pero cada vez es un poco peor. Y esta pequeña distancia está muy lejos. Cada vez que percibe que alguien pasa desde arriba o desde abajo, Kaoshuru y usará el cañón fantasma abrasador para despejar el campo y luego regresará al primer piso para tirar del monstruo nuevamente. Por supuesto, los monstruos dibujados en la segunda y tercera vez son más de la mitad menos que la primera vez, y el efecto se debilita naturalmente. Al estar inmerso en este entrenamiento especial, Kaoshuru comenzó gradualmente a probar algunas habilidades especiales de esquiva, incluso apagando los efectos del equipo. Después de pasar por el último mundo, comprendió a fondo la importancia de su propia fuerza. El poder del equipo es fuerte, pero nadie puede garantizar que el equipo será inválido la próxima vez. Además, Kaoshuru no es uno de esos héroes. Con el poder de la bonificación de equipo, necesita adaptarse durante un periodo de tiempo para jugar bien. Si es el equipo del nivel del traje de Dios, el frágil cuerpo no puede soportar ese poder. Notas de actualización para diciembre y enero. Todo el mundo sabe que Ben Dan es un estudiante de segundo año. Al final del semestre, naturalmente habrá un examen. Ben Dan todavía se concentra en sus estudios y su objetivo futuro es ir a la escuela de posgrado. Por lo tanto, es imposible poner toda la energía en el lado de la actualización del libro. Al principio, era un pozo en el que quería practicar la escritura, pero nunca pensé que podría ganar algo de dinero. Además, el estado reciente de Ben Dan ha disminuido un poco. La escritura diaria es realmente mala, pero hay algunos presagios que no se pueden omitir. En resumen, por esta y otras razones, ancianos, por favor no le den espadas a Ben Dan en diciembre y enero, tal vez no tengan asistencia completa en estos dos meses. Ben Dan hará todo lo posible para asegurarse de que habrá un turno todos los días, y dos turnos en el mejor de los casos. Si no funciona, pedirá permiso con anticipación. Si no puede recuperar el dinero al día siguiente, devuélvalo durante las vacaciones. Si vuelves a suspender tu curso esta vez, tus gastos de manutención serán limitados y realmente tendrás que estudiar mucho. Gracias. Capítulo 036 Incluso si es para poder ponerse el atuendo de los seis dioses algún día en el futuro, Kaoshuru debe tener un físico fuerte. Los disfraces en el centro comercial son muy extraños. La descripción dice las condiciones son insuficientes, la versión permanente no se puede comprar, y la versión de reedición se proporciona al mismo tiempo. La versión regrabada tiene el mismo poder que la versión permanente, pero solo está disponible para su compra en batallas, con un precio de 13,000 monedas de oro, y solo se puede usar en la batalla actual, y se destruirá cuando se agote. Por lo tanto, incluso si Kaoshuru quiere comprar un traje de dios para un momento refrescante, es imposible en esta etapa. Aún inmerso en el grupo de monstruos, Kaoshuru se dedicó a la carrera de la experiencia de aprendizaje. El piso 14 de la ciudad subterránea Oh, oh, sin querer decir algo, la garganta atravesada por las afiladas garras solo puede filtrar aire. El resultado de intentar hablar fue un bocado de sangre que se le asfixió en los pulmones. Inesperadamente, eventualmente moriría bajo las hormigas asesinas, ese era el monstruo al que menospreciaba cuando era LV-1. Si no se agrupa, es solo que la velocidad y la potencia son superiores. Cayó débilmente en un charco de sangre, su corto cabello gris manchado con su propia sangre. La temperatura del cuerpo comenzó a disiparse y su visión se volvió borrosa. Todo se vuelve más ligero. A pesar de que las pupilas se habían extendido, el hombre todavía sostenía la empuñadura en la mano. La hoja se rompió hace mucho tiempo y cayó sola al otro lado. Ni siquiera miraron sus propios resultados de batalla. Las hormigas asesinas, que no tenían el hábito del canibalismo, se enfrentaron entre sí con sus tentáculos, sacudiendo el exoesqueleto. Las cuerdas vocales incompletas les impiden rugir libremente, pero no les importa. El número es aproximadamente 20, que es la cantidad de tres renacimientos. Los monstruos de la mazmorra no renacen después de morir. Renacimiento es sólo una descripción de imagen. De hecho, cada cierto tiempo, el suelo producirá monstruos automáticamente. Debido a que el número de aventureros es mayor, los monstruos mueren muy rápidamente y la generación se llama renacimiento. Después de acumular tres renacimientos, las hormigas asesinas que originalmente eran un enjambre de monstruos ahora tienen el poder de competir con LV-2. Por lo tanto, el hombre que estaba en el suelo murió. La hormiga asesina que le dio al hombre en el suelo el último golpe ha sido vagamente considerada como la líder. Las hormigas asesinas son simples y directas, y su registro determina su estado. La primera mitad de Yang Yang se convirtió en tentáculos blancos, esta hormiga asesina única finalmente evitó ser ejecutada por el mismo clan. Incluso entre las hormigas asesinas de tamaño humano, esta hormiga asesina gigante con una altura cercana a los dos metros es particularmente especial. No sólo las antenas, sino que su exoesqueleto tiene manchas blancas que no coinciden con la apariencia negra. Cruzó a la siguiente esquina, y las hormigas asesinas estaban buscando la próxima presa. En el suelo, el cuerpo se puso rígido gradualmente. En el cuello que estaba teñido de rojo con sangre, una pequeña luz blanca apareció gradualmente en la superficie del cuerpo y luego comenzó a extenderse. Ah, no funcionará, no funcionará. La artillería de color rojo anaranjado una vez más acabó con todos los monstruos, y Kao Shurui se dispersó para quemar a los fantasmas y se sentó en el suelo. Después de cancelar el efecto del equipo, confiando en el propio físico de Kao Shurui, incluso con las habilidades básicas de niveles e aportadas por el regalo, duró 4 o 5 horas a la vez, pero el cuerpo alcanzó su límite. En todas partes de su cuerpo le dolían y era imposible que Kao Shurui continuara. Activando todos los efectos del equipo, Kao Shurui recuperó silenciosamente su fuerza. Han pasado casi 20 horas desde que entraste en la mazmorra. Aunque Kao Shurui no tiene reloj y no hay reloj en la mazmorra, su tiempo somatosensorial es bastante preciso. Ahora es el momento de ganar mucha experiencia, ¿verdad? Incluso si cuanto más alto vas, más difícil es mejorar, esta vez deberías poder mejorar en docenas de puntos, ¿verdad? Y además de los puntos de experiencia, el enfoque es una nueva experiencia de combate. Incluso en el campo de batalla del mundo de las balas mágicas, Kao Shurui tenía poca experiencia en ser aseriado. La primera es porque tiene compañeros de armas y soldados, y la segunda es porque tiene habilidades, el enemigo generalmente moría antes de acercarse. La capacidad de recuperación de la bonificación por equipo sigue siendo muy alta. En menos de 5 minutos, la fuerza física de Kao Shurui casi se había recuperado. Poniéndose de pie, Kao Shurui volvió a subir al primer piso. De todos modos, la comida se puede comprar desde el sistema, así que es mejor aprovecharla ahora. Kao Shurui, que había tomado una decisión de esta manera, rápidamente se metió en el círculo de los monstruos que tiraban. Su percepción no ha podido cruzar el espacio del piso verticalmente, por lo que no sabe nada sobre los cambios en el piso 13. A. Con un áspero aullido, el monstruo agitando sus alas calientes y retorcidas hizo pedazos al kobold que tenía delante. Ululú. Hubo un gemido oscuro en su garganta, y solo una ala blanca ondeó levemente detrás de él. A. La mitad derecha del cuerpo unida a las alas estaba envuelta en un cuero blanco, y bajo la luz de la piedra mágica, se podía ver vagamente una densa pieza pentagonal de monómero. A. El extremo del brazo extendido era una garra con 5 dedos afilados. A. Hacia abajo, los pies, que también están empapados de blanco, son garras afiladas como era de esperar. A. Y la otra mitad de la izquierda todavía puede ver el cuerpo original, que es completamente diferente de la derecha. A. Todo el cuerpo es como estar restringido de alguna manera, y todos los cambios no pueden cruzar la línea media del cuerpo. A. La armadura de cuero hecha jirones se colgó del cuerpo a regañadientes, la parte derecha del cuerpo fue asimilada por el material blanco y la parte izquierda permaneció igual, distinta de la derecha. A. Las extremidades delanteras y traseras del lado izquierdo del cuerpo aún están intactas, y las manos y los pies que se asemejan a los humanos no pueden evitar hacer que la gente se sienta aterradora. A. Lo más aterrador es, sin duda, su cabeza. A. Es una cabeza que se asemeja a una cabeza humana. A. La mitad derecha de la cabeza está completamente cubierta por un blanco, sin ningún órgano, es muy lisa. A la izquierda, hay un rostro humano común. A. Las venas azules violentamente violentamente, y su peces sombría. A. Pero las pupilas azules estaban oscuras. A. Solo la mitad de la nariz y la boca se asemejan a la obra maestra de un pintor impresionista, si no es una existencia real sino un cuadro, debe ser otro cuadro famoso. A. El cabello plateado se balanceaba levemente con el aleteo de las alas, y el cabello en la parte posterior de su cabeza estaba enredado con costras de sangre rojo oscuro. A. Regresa. A. Caminando hacia adelante temblando paso a paso, la boca del monstruo hizo una voz ronca. A. Debo, volver. A. Hacia el camino hacia el piso 12, el monstruo avanzó sin vacilar. A. De ninguna manera, si esto continúa, el equipo será arrastrado hacia abajo. A. Mató fácilmente a la variante LV4 que jugaba arbitrariamente el poder de combate de nivel LV5 frente a él, pero el rostro de Finn todavía estaba lleno de tristeza. A. En los primeros pisos, para asegurar la velocidad de avance de las tropas fortificadas, Garet el enano y Bert el hombre lobo redujeron la velocidad y caminaron detrás con una parte del equipo de logística de LV3. A. Y ahora, los aventureros de LV4 han comenzado a arrastrar los pies. A. Además del mago que puede garantizar una salida estable, otros tipos de aventureros han aparecido gravemente heridos. A. Sin embargo, hay un grupo de aventureros de primer nivel y los muertos aún no han aparecido. A. Ya no hay solución. Finn se retiró de la línea del frente y encontró a Horta detrás como una torre de hierro. A. Subcomandante Horta, ¿puede encontrar un LV5 con una parte de LV4 para quedarse? A. El equipo de logística estará aquí pronto, así que no debe preocuparse por el renacimiento. A. Se. A. Asintió, el hombre cerdo hizo un gesto con la mano y un hombre gato rápidamente se le acercó. A. Asintiendo con la cabeza para aceptar la tarea, el aventurero hombre gato inmediatamente pasó la orden. A. Este es el piso 45, y no ha llegado al área del frente, ¿cómo se verá debajo del piso 50? A. Aunque su rostro todavía estaba lleno de confianza en sí mismo, el corazón de Finn estaba lleno de premoniciones inciertas. A. Capítulo 037, mitad dragón, mitad humano. A. No más, no más. A. En el piso 12 de la mazmorra, con una queja, hubo una breve calma una vez más. A. Una gran cantidad de piedras mágicas están esparcidas por el suelo y, de un vistazo, el número es de al menos 300 o 400. K. O. Shurui se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, jadeando pesadamente. A. Han pasado 40 horas desde que entraste en la mazmorra. K. O. Shurui permaneció en la mazmorra todo el tiempo en el mismo modo. A. El mediocampista solo tuvo un breve descanso, y cuando tenía hambre intercambiaba comida del sistema. A. En cuanto al sueño, no está en una zona segura. ¿Cómo podría ser esto posible? A. Confiando en su fuerza física, K. O. Shurui ha persistido hasta ahora antes de detenerse a descansar. Incluso si el agotamiento físico se puede recuperar rápidamente, mentalmente ya está cerca del límite. Un breve descanso no puede aliviar el cansancio acumulado en sucesivas batallas. Motivado al elemento viento en la mazmorra, K. O. Shurui hizo rodar todas las piedras mágicas en el suelo a su alrededor y luego las recibió en el espacio del sistema. Con una cantidad tan grande, la mochila en la espalda es absolutamente imposible de encajar. Además, hay dos elementos caídos. Uno es la garra de la bestia que se ha secado y el otro es la piel del animal que es invisible. Independientemente de la experiencia o la economía, este tiempo ha sido bastante fructífero. Sentado en el lugar para descansar hasta que su fuerza se recuperara por completo, K. O. Shurui se puso de pie. Está bien. Regresemos al suelo primero. Ahora lo que más necesito es una buena noche de sueño. En otras palabras, la poción de mi edios es realmente útil. Así es, para una batalla tan larga, seguramente no usará magia en absoluto. Aparte de otras cosas, la artillería de despejar el campo no lo está consumiendo. De esta manera, K. O. Shurui tenía una razón para tomar la medicina del dios Miebe. De hecho, la cantidad de respuesta no es tan buena como la botella azul, pero también alcanzó el 70% de la botella azul. Si no fuera por el hecho de que el intervalo entre las medicinas era demasiado largo, sería mucho más rentable comprar las medicinas de Miegot que comprar una botella azul. Justo cuando K. O. Shurui estaba a punto de irse, una respiración muy deprimida vino de la entrada al piso 13. Ululu, era como el gruñido bajo en la garganta de una bestia cuando amenazaba a un enemigo. Este aliento llevaba una sensación indescriptible de descomposición, y parecía haber un rastro de cadáveres en descomposición en el aire. Shasha, susurro. El visitante parecía arrastrar algo y frotar el suelo. Un dolor como una aguja golpeó la mente de K. O. Shurui, y una sensación de amenaza surgió como una marea. K. O. Shurui lo sintió seriamente después de concentrar su atención rápidamente. Lo que te llamó la atención fue un monstruo extraño. Su cuerpo se basa en la línea media y está claramente dividido en dos partes. El cuerpo del lado derecho parecía la mitad de una especie de criatura con forma de dragón, y exudaba un toque de poder de dragón. La mitad izquierda parece un ser humano. Aunque los huesos se pueden ver vagamente en el torso y la tibia en la pantorrilla se puede ver claramente, esta mitad todavía se puede ver vagamente con la forma de un humano. El crujido se debió a que arrastraba en la mano a una hormiga asesina con un cuerpo de casi dos metros de longitud. Todo el exoesqueleto fue desmantelado violentamente y los músculos blandos se vieron obligados a hacer un contacto íntimo con el terreno accidentado, dejando una larga mancha de sangre. Esta hormiga asesina con extremidades blancas y torso negro todavía tiene un aliento débil, y parece luchar algunas veces si puede resistir. Cuando K. O. Shurui vio a este monstruo, su expresión se volvió extremadamente seria. Inesperadamente, la charla informal de ese día realmente sucedió. Como alguien que ha matado personalmente a varias especies mutantes, K. O. Shurui puede garantizar que la mitad derecha de este monstruo tiene exactamente los mismos signos físicos que la especie mutante. Solo las alas blancas de un lado seguían batiendo. Y la mirada espeluznante en la mitad izquierda resultó ser realmente humana cuando miré de cerca. Aunque el rostro es espantoso, es más reconocible como un rostro humano. ¿Qué es esto? ¿Es un aventurero con medio cuerpo mutado? La llama brilló, y ya estaba en su cuerpo, y el fantasma ardiente cayó sobre la palma de su mano. Incluso si todavía hay un monstruo arrastrado en su mano, la velocidad de él todavía no es lenta. En este momento, ha aparecido en el campo de visión de K. O. Shurui. Karma. Los ojos azules claramente no miraban aquí, pero K. O. Shurui claramente sintió que estaba atrapado por su aura asesina. Puede ser debido a una nueva presa, cortó con entusiasmo a la hormiga asesina que había estado lanzando durante mucho tiempo con su pata derecha por la mitad. Ni siquiera hubo un grito, y los dos cadáveres se convirtieron directamente en polvo. Sin importarle la piedra mágica caída, se dio la vuelta y se enfrentó a K. O. Shurui desde el frente. Las alas se levantaron repentinamente frente a ti, sus piernas se doblaron ligeramente, y luego al instante ejerció su fuerza. El suelo circundante fue pisado violentamente y se derrumbó, y las rocas voladoras también tenían una energía cinética terrible. Al mismo tiempo, el batir de alas hacia atrás también contribuyó a la aceleración. Había un aura blanca tenue que se extendía de pequeña a grande en el lugar que pasaba, se apresuró hacia K. O. Shurui a una velocidad que superó a L. V. 2. Necesito. Las alas se balancearon hacia abajo como cuchillos de acero, cortando intacta la pared de piedra al lado. Regresa. La voz es ronca, pero las palabras son claras. La fuerte voluntad en las palabras está fuera de toda duda. K. O. Shurui esquivó el movimiento del ala con una voltereta hacia atrás, pero luego el monstruo volvió a girar su pata derecha. Con un aura brutal y decadente, este golpe quedó atrapado cuando el antiguo poder de K. O. Shurui no se había ido y el nuevo poder no había nacido. Si es demasiado tarde para resistir, no podrá resistir. Las pupilas se encogieron de repente, y K. O. Shurui apretó el fantasma ardiente, el poder espiritual rojo anaranjado se derramó. Luz encendida. Con un refresco, el cuerpo de K. O. Shurui no se ha mantenido firme en la posición de voltereta hacia atrás, pero bajo la guía del poder espiritual, barrió las garras del dragón y cortó la mitad humana del monstruo. ¿Oye? Sin resistencia, fue casi como partir un pedazo de papel, en medio del sonido ardiente de Fizi, el monstruo mitad dragón y mitad humano perdió un brazo. Oh 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 oh. Obviamente fue un rugido de dolor, pero K. O. Shurui escuchó un toque de alegría de él. Con la espalda fría, K. O. Shurui inmediatamente dio un paso atrás y se alejó, luego levantó su mano izquierda y disparó un torrente comprimido de poder espiritual al monstruo. Auge. La pura ráfaga de llamas ahogó al monstruo. Por un tiempo, la mazmorra se silenció abruptamente. Solo el sonido de las llamas ardientes seguía sonando. Entrecerrando los ojos, K. O. Shurui no pensó que ese tipo de ataque podría matar al monstruo. Al confiar en los pocos ataques y defensas que hay en este momento, K. O. Shurui pudo determinar que se trata de un monstruo con una velocidad de LV3 y otros atributos que también son altos en LV2. Efectivamente, en la llama brillante, una sombra negra se fue aclarando gradualmente. Las alas batieron violentamente y la ráfaga de viento extinguió las llamas circundantes. Las alas afiladas y suaves se extienden hacia los lados como un largo machete. No había rastro de quemado en la mitad en forma de dragón, solo el ligero negro quemado en las alas podía explicar lo que acababa de suceder. Inesperadamente, es cierto que incluso los aventureros pueden convertirse en mutantes. Una vez más, confirmando la mitad de su rostro, K. O. Shurui apretó silenciosamente el fantasma de la aniquilación ardiente. Capítulo 038. Un olor a cuero chamuscado irradiaba del cuerpo del monstruo. A diferencia del cuerpo de media longitud en forma de dragón, este lado de la forma humana no está intacto en absoluto. Aunque la llama se ha apagado, los rastros de la quemadura son claramente visibles. La sección del hombro se quemó hasta la oscuridad, e incluso se podía oler un olor a olor. Parece que la llama actúa sobre la mitad de la forma humana. La camisa con solo unos pocos trozos de tela fue arrastrada por la brisa, revelando la parte superior del cuerpo de la parte humanoide. El conjunto es un grupo de garganta blanca conectada directamente con la mitad derecha del cuerpo en forma de dragón. La mitad izquierda del cuerpo tiene una piel amarilla muy común. Está bien. Aunque estoy un poco cansado ahora, no pareces estar en un estado completo. Así es. Esta vez, voy a intentarlo uno a uno para ver si puedo vencer al mutante. Al ver al monstruo que había reducido su locura y cautelosamente dando vueltas a su alrededor, Kaoshuru levantó el Aniquilador Ardiente y estaba listo para la segunda ronda. Tengo llamas en el lado con forma humana, y tengo las habilidades en el lado con forma de dragón dragón slayer. En este caso, incluso si tienes un LV2 bastante alto, no puedo dejar de ganar. Siguiendo las palabras de Kaoshuru, la débil presión sobre la semilla del dragón y radio. Rugido. El rugido furioso trajo olas de olas, sacudiendo la atmósfera. Dragón tiene su propio orgullo. Incluso si es solo un dragón, ninguna otra criatura puede anularlo. El monstruo agitó sus alas y cargó de nuevo. Kaoshuru también se reunió desde el frente. La fluorescencia azul claro apareció en la superficie del cuerpo y la velocidad de Kaoshuru aumentó repentinamente. Shantou. En el momento en que las dos figuras estaban a punto de tocarse, Kaoshuru desapareció de repente. El cuerpo giratorio apareció directamente detrás del monstruo, y las llamas que formaron a Ori se volvieron más imprudentes después de que apareció la fluorescencia azul, y las llamas más externas ya habían tocado el cuerpo del monstruo. Quemando la cortina. Con la ayuda de la fuerza centrífuga, Kaoshuru balanceó al fantasma ardiente y cortó ferozmente el hombro del monstruo en forma de dragón. La llama sobre el fantasma ardiente saltó abruptamente, pero la hoja del hacha no pudo cortarla. No hubo ningún efecto excepto que las escamas se rompieron y apareció una grieta larga. Casi en el momento de ser cortado, las alas del monstruo golpearon hacia atrás. El filo de un cuchillo afilado golpeó a Kaoshuru y de manera imparable. Auge. Envolviendo una gran cantidad de escombros y una enorme onda de choque, un viento asombrado oso y olas barrieron alrededor. Kaoshuru, quien atacó a Shura con un cuchillo, realizó un poder mágico de nuevo, y apenas evitó este golpe que había alcanzado el nivel más alto de LV2 en fuerza y velocidad después de un paso instantáneo. En términos de valor de habilidad para cuantificar, la fuerza y destreza de este golpe debe tener al menos un nivel de A. Con la velocidad de Kaoshuru y en el nivel LV1 y sin equipo para aumentar la velocidad de movimiento, apenas podía mantenerse al día con todas las habilidades adicionales. Sin embargo, esto no afectó la confianza de Kaoshuru y para derrotar al monstruo. Sabes, si hubiera sido Kaoshuru y quien hubiera experimentado esto hace cuarenta horas, habría resultado gravemente herido en este momento. Sintiendo su mejora, Kaoshuru y comprendió de inmediato la brecha entre el enemigo y nosotros. Lo siento, monstruo. Con unos pocos pasos instantáneos hacia atrás, Kaoshuru y se alejó del monstruo. No hay tolerancia a fallas en la batalla de la vida o la muerte. No sería tontamente justo contigo si nadie estuviera en el campo de batalla. Llamando a la interfaz del equipo con su mente, Kaoshuru y rápidamente encontró el equipo y confirmó la compra. Si el viento arroja sus alas. Cuando sonó la voz de Kaoshuru y, un par de alas sagradas pasaron por su lado. Posteriormente, Kaoshuru y sintió muchas bonificaciones de velocidad de movimiento básicas y un aumento en la vitalidad y la recuperación de mana. En este momento, estaba seguro de que podría seguir el ritmo del golpe en este momento. Kaoshuru y usó su velocidad más rápida para dejar imágenes residuales en su lugar. Con un destello de luz roja, Kaoshuru y apareció frente al monstruo directamente desde detrás. Después de que Kaoshuru y mostró su figura, se cortó una herida ardiente en el hombro de la mitad humanoide monstruo. Este es sólo el comienzo de una nueva ronda de ataques. La luz roja volvió a brillar y quedó una nueva herida en el costado del abdomen. Continúa atacando, la línea naranja roja atravesó al monstruo en el centro desde todas las direcciones. Aunque todos los ataques a la forma de dragón fueron bloqueados, todos funcionaron cuando atacaron a la forma humana. El cuerpo de la parte humanoide está ansioso, roto como una muñeca de trapo. Las llamas dejadas por los múltiples cortes todavía ardían levemente. ¡Guau! A pesar de que el equilibrio se vio afectado debido a un daño severo en la mitad del cuerpo, el monstruo mitad dragón y mitad humano corrió hacia Kaoshuru y con un rugido. Con la ayuda de alas, rápidamente recuperó el equilibrio. Las garras y las hojas del hacha se entrelazaron violentamente, y el sonido del oro y el hierro gritó ping pong. Además de defenderse de los ataques de garras, Kaoshuru tenía que tener cuidado de sacar las alas que Lenk se había partido de vez en cuando. Los dos juegan rápido, como un torbellino en el piso 12. Ya sea un ataque de garra feroz o un ataque de hacha pesada, casi ha alcanzado el nivel en que los aventureros LV2 comunes no pueden verlo en absoluto. Frotando las puntas de las garras afiladas en los brazos del monstruo por un milímetro, pero siendo forzado hacia atrás por las alas antes de cortar con toda su fuerza. Confiando en las escamas que fueron cortadas un par de veces, era casi seguro usar alas después de varios ataques. Divide Kaoshuru y en dos mitades. Le hicieron un corte en la ropa en el pecho y la piel se rasgó, dejando un leve rastro de sangre. Este chico. Durable definitivamente tiene LV3. El alto nivel de durabilidad aporta una fuerte defensa. El monstruo mitad dragón y mitad humano frente a él tiene una habilidad defensiva que está extremadamente cerca de los tres mutantes LV3 que Kaoshuru y sus compañeros de equipo encontraron la última vez, excepto que no existe tal barrera fuera de las escamas del monstruo en frente a él. La parte más difícil de los mutantes es el equilibrio de sus habilidades. La mayoría de las habilidades básicas están al mismo nivel, y la única diferencia solo será más fuerte. Este tipo de monstruo, incluso un aventurero superior a él, no se atreve a decir que puede matarlo a voluntad. Hay una falla. Usando la sombra en espiral para recibir el golpe de las alas del monstruo, Kaoshuru usó el pequeño espacio para deslizarse frente al monstruo. Con la habilidad de convertir al fantasma ardiente en forma de cañón, Kaoshuru presionó el cañón contra su pecho. ¡Ja ja! El bombardeo abrasador de color rojo anaranjado golpeó el pecho del monstruo desde la distancia cero, soplando su cuerpo violentamente. Se abrió un gran agujero en el corazón de la parte humanoide, perforando el cuerpo de un lado a otro, pero la escena imaginaria de salpicaduras de sangre no sucedió. Kaoshuru no sabía si era porque estaba quemado por la llama y no podía quedarse afuera o porque no tenía sangre en primer lugar. Sin embargo, el monstruo aún podía mover esto, aún podía verlo. Terminó. En un instante, Kaoshuru apareció junto al monstruo que se estaba acercando. Levantando al fantasma ardiente, Kaoshuru apuntó al cuello del monstruo. Dado que la mitad blanca del cuerpo en forma de dragón está conectada aquí, tal vez esto sea una debilidad. Después de todo, el corazón se ha ido, todavía se está moviendo. Este golpe definitivamente te enviará a casa. Raksasa con un cuchillo quema fantasmas. Con un corte completo con daño a distancia, después de un momento de estancamiento con las escamas, finalmente destrozó al oponente y cortó la cabeza del monstruo. Seguía sin fluir sangre. El cuerpo decapitado cayó directamente al suelo. Efectivamente, su cadáver no desaparecerá. Después de dispersar todos los beneficios, Kaoshuru compró un gran trozo de tela del sistema y envolvió el cuerpo del monstruo. Puede que sea muy importante, así que retomémoslo. Dejando la bolsa de tela en el espacio, Kaoshuru se apresuró a regresar al suelo a toda velocidad. La próxima vez que vaya al calabozo, podré cortarme los ojos. Si el viento arroja sus alas, es un zapato volador con transmisión propia. Pede. Este capítulo es realmente agotador. Me tomó tres horas escribirlo. Episodio 039. Todo el camino rápida y rápidamente, dando un paso adelante y atrás una docena de veces, Kaoshuru llegó rápidamente al suelo. Usando el viento para ocultar su figura, Kaoshuru siguió caminando y se fue al lado del bastón. Los dos miembros del personal estaban charlando, y de repente otra brisa sopló a su lado, lo que la hizo sentir mucha curiosidad. ¿Hay una ventana en la casa? ¿Podría ser que el viento pueda soplar desde la ciudad subterránea? Mientras caminaba, sacó parte de la piedra mágica que había recolectado y la puso en su mochila. Kaoshuru encontró una esquina sin nadie, apareció en forma y entró directamente al gremio. Hola, cambiaré a Wallis. Después de saludar al enano detrás del cristal, Kaoshuru giró la mochila hacia el cajón de dos vías que salía por la ventana. Inclinándose a un lado, Kaoshuru silenciosamente metió la piedra mágica en el espacio en su bolso. Vierta continuamente hasta que el cajón esté lleno, sedimente una vez y luego continúe. En la expresión de asombro del personal, Kaoshuru se fue con los 600.000 Wallis asentados. No puedo verlo, obviamente no parece tener una capacidad tan grande. Esta bolsa realmente cabe. Murmurando en su boca, el bastón enano almacenó todas las piedras mágicas. Kaoshuru regresó rápidamente a la base sin sentirse feliz porque ganó mucho dinero. Para él, este mundo no dura necesariamente mucho, y si el dinero se puede gastar sigue siendo una cuestión de duda. La zona residencial circundante siempre ha estado desierta, pero Kaoshuru sintió por primera vez que no había nadie antes de sacar la bolsa de tela que contenía el cadáver mutante del aventurero. Asintió y saludó al mayor que custodiaba la puerta hoy, y Kaoshuru abrió apresuradamente la puerta de su área de base. Disculpe, hombre, ¿lo Rocky está aquí ahora? Debería estar en el lugar anterior. Gracias. Después de preguntarle a un aventurero qué pasaba, Kaoshuru fue directamente a la oficina de Loki. Evilla, Evilla, ¿quién está llamando a la puerta? Una voz cansada vino de detrás de la puerta, y cuando escuchó a alguien allí, Kaoshuru abrió directamente la puerta. Oh, es tu hijo. Mirando hacia arriba desde la montaña de documentos, Loki miró a Kaoshuru y que entró. La fuerza principal de los miembros de la familia se fue en una expedición, y ni siquiera un personal civil se quedó atrás, como resultado, Loki tuvo que ocuparse de los asuntos por sí mismo. ¿Hay algún problema? De un vistazo, vio la llamativa bolsa de tela que llevaba Kaoshuru, y Loki preguntó simplemente. Extendiendo la mano para cerrar la puerta, Kaoshuru puso la bolsa de tela en el suelo y la abrió. Me encontré con esto en el calabozo. Aunque parece un poco chamuscado debido a varias quemaduras, la parte en forma de dragón relativamente intacta y la parte en forma de humano hecha jirones todavía se distinguen claramente. ¿Esto es, un mutante? Dejando a un lado su expresión perezosa, Loki se puso serio. El monstruo frente a él parecía pensar en especies mutantes a primera vista, pero la otra mitad era espeluznante. Sí. Además, es muy probable que se haya convertido en un aventurero. Mientras hablaba, Kaoshuru colocó su cabeza junto a su cuello. ¿Qué debo decir? ¿Eres boca de cuervo? Loki dio un paso adelante y se puso en cuclillas, sus ojos rojos mirando cuidadosamente el cadáver. Es realmente malo esta vez. No es una broma conectar tan de cerca. Poniéndose de pie, Loki miró a Kaoshuru y con una expresión sería. ¿En qué capa lo encontraste? Duodécimo piso. Viene del piso trece. No se encontró con el equipo de expedición, no, no hay más pistas. No sé el motivo de esta mutación. Los dientes de la concha se cerraron levemente y Loki se mordió la uña del pulgar izquierdo, frunciendo el ceño. Afortunadamente, le recordé a Finn. Ahora, solo podemos confiar en él. En cuanto a esto, ya que lo enviaste, entonces lo llevarás al gremio. Con eso, Loki caminó hacia la mesa, sacó un pedazo de papel blanco y escribió algunas líneas elocuentemente. Solo das él o a la gente del gremio con esto, y lo entenderán. Entregando el papel a Kaoshuru y Loki miró su expresión y de repente dijo. No pienses en nada puedo investigar. No eres un profesional, solo sé tú mismo. Después de hablar, Loki se sentó en la mesa y continuó revisando los documentos. Después de mirar profundamente al señor Dios, Kaoshuru y dobló la bolsa de tela y dejó el área de la base. ¿Realmente me vieron a través de? La eficiencia del trabajo del agente del gremio es realmente rápida. Después de ver el cadáver y lo que escribió Loki, sus expresiones inmediatamente se volvieron serias, y luego rápidamente llamaron a alguien para que retirara el cadáver y comenzaron a contactar a la familia con habilidades de detección profesional. Durante un tiempo, nadie le prestó atención a Kaoshuru y... Sin perturbar su trabajo, Kaoshuru y regresó a su habitación. No ha dormido en más de 40 horas y ha estado tenso. Es lógico que con su físico, no importa si no duerme durante 3 días y 3 noches. Sin embargo, el entrenamiento continuo y la última batalla de alta intensidad hicieron que su mente se agotara extremadamente. Entonces, después de cambiarse de ropa, se quedó dormido. Por la noche, tan pronto como Kaoshuru y se despertó, llamaron a su puerta. Después de abrir la puerta, una aventurera desconocida estaba parada afuera. Luo, lo roquite llamó a la sala de regalos. Después de decir esto, la niña con el bastón en la mano se escapó dando pequeños pasos. Sin mencionar que Loki logró su objetivo. Todas las niñas de la familia son realmente hermosas y se puede decir que todas están por encima de la media. Rascándose la cabeza, Kaoshuru y bostezó. Mirando hacia la ventana, el resplandor del sol poniente afuera cubría todo con un abrigo naranja. Era casi mediodía cuando regresó Kaoshuru y, y solo habían pasado 5 o 6 horas, por lo que aún no ha dormido lo suficiente. Se abofeteó la cara, instando al poder mágico a circular por su cuerpo durante una semana, y los ojos de Kaoshuru y se desvanecieron de inmediato. Después de ordenar su ropa, caminó hacia la sala de regalos. Empujando la puerta para abrirla, Loki ya estaba esperando adentro. Maestro Loki. Ven, ven y acuéstate allí. Levantando su dedo hacia la cama, Loki hizo un tono de urgencia. ¿Oye? ¿Quieres actualizar el valor de la habilidad ahora? En los miembros de la familia Loki, sus estadísticas generalmente se actualizan una vez al mes. Niño, además del mutante de hoy, el número de muertes en salto también es bastante. Caminando para cerrar la puerta de la sala de regalos, Loki miró a Kaoshuru y... Hablando de eso, tu hijo puede ser considerado un bicho raro. Desde la aparición del regalo y la familia, después de muchos años de resumen, el límite superior de la competencia del valor de habilidad es 999, la etapa SS este la experiencia ha sido aclarada. Estos años, nadie ha superado este límite. Sin embargo, sus posibilidades son obviamente más que estas. Kaoshuru y se quitó la camisa y se subió a la cama, escuchando las palabras de Loki. De hecho, incluido Urano, el creador del regalo, siempre hemos creído que los hijos del reino inferior deben tener posibilidades que ni siquiera nosotros podemos entender. Sacando una aguja fina y perforando su dedo índice, Loki sonrió. Y tú eres el mejor ejemplo. Capítulo 040, Capacidad de actualización y desarrollo. En términos generales, siempre que todas las evaluaciones de habilidades básicas alcancen el nivel 2 superior, son elegibles para la actualización. Siempre que los dioses extraigan puntos de experiencia y elijan desarrollar habilidades, este proceso se puede completar. Sin embargo, la base acumulada en una level habilidad es sólo la piedra angular necesaria para lograr la actualización. Y su resultado final es obviamente más alto que los demás. Por lo tanto, el nivel de D-Level está lejos de ser suficiente para que pueda calificar para la actualización. La sangre divina, como un rubí, cayó de la punta del dedo índice bajado y golpeó la espalda grabada de Kaoshuru y con puntos de poder. Y ahora, tienes más allá del límite. Tengo curiosidad por saber si puedes subir de nivel esta vez, sólo una semana después de convertirte en un aventurero. El texto sagrado dejó atrás a Kaoshuru y fue reescrito bajo la dirección de Loki. Niño feliz, ¿pones curiosidad a los dioses? Los dioses están en el reino por aburrimiento. Ya es un grado considerable de admiración dejar que los dioses digan las palabras que le provocan curiosidad. Pronto, la actualización del valor de la habilidad termina. Kaoshuru y LV-1 Fuerza SSS-1100 Durabilidad SSS-1100 Destreza SSS-1100 Agilidad SSS-1100 Magia SSS-1100 Recuerdo, tu habilidad mágica estuvo cerca de 1100 la última vez, ¿verdad? Sacudiendo la letra para secarla, Loki puso el papel frente a Kaoshuru y Parece que te han llenado. Puedo sentir que todavía hay algo de experiencia en tu cuerpo. Parece que puedes mejorar hoy. Al escuchar esta noticia, Kaoshuru y sonrió. Finalmente capaz de actualizar. Si no puede mejorar, no puede ir a las profundidades de la mazmorra, y mucho menos derrotar al maestro de piso. Entonces, decidamos primero la capacidad de desarrollo. Antes de que Kaoshuru y se levantara, Loki continuó. La capacidad de desarrollar, en general, la capacidad de aprender sólo se puede sumar al subir de nivel, se genera por el don después de registrar el valor de la experiencia. La mayoría de los herreros tendrán forja, el efecto es mejorar la calidad del equipo que fabrican y existe una cierta posibilidad de agregar algunas funciones y efectos. Los farmacéuticos que pueden preparar varios medicamentos pueden obtener armonización, que tiene el efecto de hacer que los efectos y los efectos de los medicamentos preparados sean más excelentes, y también pueden preparar varios medicamentos curativos con efectos mágicos. Por lo tanto, la capacidad de desarrollarse sólo está relacionada con mi propia experiencia. Y si no merece la pena mencionar los puntos de experiencia, incluso si actualiza, es posible que no pueda aprender la capacidad de desarrollo. Sin embargo, siempre que se obtenga el valor de experiencia adecuado, puede haber incluso una pluralidad de habilidades de desarrollo. Pero sólo puede elegir uno al actualizar. Al escuchar el significado de Loki, parece que la capacidad de desarrollo de Kaoshuru todavía tiene otra opción. Sin embargo, la capacidad de desarrollo de su hijo es muy extraña. Había una expresión enredada en su rostro, y al mismo tiempo había un rayo de alegría en sus ojos. Tienes tres opciones. Recordando la información que sintió durante la operación en este momento, Loki continuó. El primero es soporte. La razón para obtenerlo es para ayudar a las personas que comparten puntos de experiencia a matar monstruos sin recibir el golpe final. El efecto es aumentar las habilidades de los compañeros de equipo en la batalla. No lo tomé porque rompí la defensa y no pude matarla. Sintiéndose avergonzado, Kaoshuru continuó escuchando lo siguiente. El segundo es rabia. La razón para conseguirlo es que a menudo caigo en el control emocional de la ira en la batalla con el monstruo. El efecto es aumentar enormemente el valor de la habilidad en el estado de lucha, pero la razón será afectado por la emoción. Probablemente sea lo mismo que Kinley, afectado por el poder espiritual del atributo fuego. Aunque Kaoshuru se sentía un poco solo, no le importaba mucho por la pequeña influencia. El tercero es Fear Element Control, que solo se puede obtener derrotando a un gran número de monstruos con el elemento fuego. No hablaré sobre el efecto. Ya tienes una habilidad similar. Esta es generalmente la habilidad de desarrollo que pueden obtener los elfos. Pocos magos humanos pueden tocar los elementos. Eres tan raro, chico. Piénselo con cuidado, siempre que Kaoshuru use Burning Kijingos, en realidad está usando el poder espiritual del fuego en una forma disfrazada. Está bien decir que ha estado usando elementos de fuego. Después de que Loki terminó de hablar, Kaoshuru se puso a pensar. Parece que las tres habilidades de desarrollo son especificaciones poco comunes, de lo contrario Loki no tendría ese tono extraño. Kaoshuru no tardó mucho en tomar una decisión. Decididamente eligió control del elemento de fuego. Como invocador, es imposible para él permanecer en un mundo para siempre. En otras palabras, la mayor parte del tiempo se enfrentaba a extraños. A menos que traigas a tus propios héroes, es difícil tener compañeros de equipo estables y confiables. Si es posible, no quiere molestar a sus chicas de vez en cuando, por lo que no se considera el elemento asistencia. Sin mencionar el segundo raje, es la habilidad exclusiva del Berserker. Sin mencionar que Kaoshuru no quería ser un Berserker, pero el hecho de que su cordura se vería afectada fue suficiente para negar esta habilidad. Sin razón, si la fuerza de tu oponente es casi la misma que la tuya, ¿no tendría que jugar contigo tu oponente? Por lo tanto, eligió el tercero. De todos modos, el elemento viento ya está en control, y un fuego más no está mal. Y esta es de hecho una habilidad muy práctica. Si un día reúne todos los elementos de los diversos elementos, tal vez puedas lograr el dios del Dharma o algo. Dejando a un lado la ilusión de huir, Kaoshuru dijo, elijo el tercero. ¿Oh? ¿Se decidió tan pronto? En opinión de Loki, Kaoshuru pensó durante menos de 10 segundos antes de tomar una decisión. Si son otras personas, creo que llevará un tiempo. Para Kaoshuru, los pros y los contras de las tres opciones son obvios, por lo que la elección es natural. Al ver que Kaoshuru ya sintió, Loki se encogió de hombros. Ya que está decidido, entonces te actualizaré. Tsk, tienes que quedarte de nuevo, ¿es realmente problemático? Después del reino inferior, aunque el cuerpo del dios es tan débil como el de una persona común, la capacidad de recuperación es particularmente notable. El dedo índice, que acababa de perforarse en pocas palabras, ahora se ha recuperado. Sacando la aguja de nuevo, Loki se perforó el dedo y goteó la sangre. Supongo que Tiona tampoco te lo dirá. Vaya, la habilidad básica se eliminará después de la actualización y comenzará desde el principio. Pero el aumento de fuerza también es real. No te equivoques. Después de la actualización, no importa quién sea, se borrará la parte de habilidad básica del valor de habilidad, y la etapa inicial comenzaré de nuevo. Sin embargo, eso no significa que el poder ganado en el nivel 1 desaparecerá. Aunque la habilidad básica volverá a 0, la habilidad básica del nivel superior no desaparece, sino que se retiene como habilidad oculta. En otras palabras, la posición de la línea de salida será diferente. Lo mismo es el LV2 recientemente actualizado, la resistencia también puede variar mucho, es por esta razón. Sin embargo, Kaoshuru y es un fenómeno, e incluso se puede romper el límite superior del valor de la habilidad. ¿Cómo se puede medir con el sentido común? Kaoshuru y LV2, fuerza, H-128, durabilidad, I-90, destreza, F-350, agilidad, F-321, magia, D-504, dominación elemental de fuego, y, después de escribir el valor de la habilidad, Loki miró a Kaoshuru y con ojos brillantes. Es una pena, ¿por qué no eres una chica linda? Solo un poquito, cumples con todos mis requisitos. Aunque era pequeña, la experiencia que había acumulado Kaoshuru y pudo aumentar sus habilidades nuevamente además de la actualización, lo que sorprendió a Loki, quien estaba acostumbrado a la actualización. Capítulo 041. Fingiendo no escuchar lo que dijo Loki, Kaoshuru y tomó el papel de registro de su mano y revisó cuidadosamente sus propios cambios. Después de leer las habilidades básicas, Kaoshuru y se centró en desarrollar habilidades. Maestro Rocky, ¿habrá algún nivel de capacidad de desarrollo? Levantando las cejas, Loki dijo en un tono iluminado. Ah, eso es todo. Tiona ni siquiera te dijo esto. Además, probablemente no esperaba que mejoraras tan pronto. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Rascándose la cabeza, Loki se apoyó contra la pared y habló con facilidad. La habilidad de desarrollo es la misma que la habilidad básica. También hay niveles altos y bajos. También se dividen en S, A, B, C, D, E, F, G, H, tengo un total de 10 etapas. Sin embargo, no existe la competencia en la habilidad de desarrollo. Si el valor de la experiencia es suficiente, el nivel se actualizará inmediatamente. En otras palabras, no será gradual. Si desea actualizar, solo puede usar la capacidad con frecuencia para acumular puntos de experiencia. Eso es todo. De todos modos, siempre que lo use a menudo, ¿verdad? Al ver que Loki asintió, Kao Shurui recordó en silencio este artículo en su corazón. A diferencia de la habilidad control de elementos del viento, la capacidad de desarrollo se puede desarrollar simplemente mediante el uso repetido. De esta manera, el elemento fuego pronto se convertirá en una fuerza comúnmente utilizada por Kao Shurui. Pronto, Kao Shurui llevó una vida de ejercicio regular. Desde la última vez que entró solo en la mazmorra, ganó muchos puntos de experiencia y ha comenzado a hacerlo sin ayuda de nadie. Por otro lado, como de costumbre, Loki también está preparando materiales. Debido a que la reunión acaba de celebrarse, en cualquier caso, solo puedo solicitar el título de mi hijo hasta la próxima vez que se celebre oficialmente. Aunque estaba muy insatisfecho y quería presumir que había encontrado una buena semilla de nuevo, Loki finalmente se comprometió. Ahora no es el pasado, cada dios tiene suficientes cosas que hacer, no importa cómo lo piense, el encuentro de los dioses no sucederá. Por lo tanto, ella nunca le mencionó esto a Kao Shurui. De esta manera, después de ir al gremio para actualizar su información personal, Kao Shurui tomó un nuevo mapa y comenzó un solo escaneo, tomó prestado el mapa de César y lo devolvió. Esta vez, eligió los pisos 13 al 18. Por un lado, los monstruos de la zona superior tienen poca experiencia para los aventureros de LV-2. Por otro lado, pretende probar los límites de sus habilidades. Incluso si escuché que LV-2 es extremadamente poderoso en comparación con LV-1, ¿cómo puedo saber si no lo intento? ¡Bum, bum, bum, mugir! Los seis minotauros aterrizaron a cuatro patas, sus ojos estaban rojos como la sangre y parecían locos, como si quisieran elegir personas y comérselas. De hecho, solo quieren comerse a la gente. El pesado sonido de los cascos sacudió la tierra y resonó en todo el piso 17. Las plantas de los pies brotan. En un instante, una corriente eléctrica carmesí pareció destellar por el suelo. Kaoshurui ascendió ligero y erguido, ascendiendo tranquilamente a la parte superior de las cabezas de los tauren que cargaban, las suelas de sus zapatos eran ligeramente diferentes a los afilados cuernos. Aún vistiendo el yuri rojo y blanco fuera del fuerte atuendo negro con el escudo de armas de la familia Rocky, Kaoshurui tiene una leve sonrisa en su rostro, y sus manos están naturalmente caídas, muy relajadas. Después de un período de intentos, Kaoshurui probablemente entendió la fuerza de su fuerza. En pocas palabras, la fuerza de su cuerpo, sin contar el equipo, se ha incrementado en un 50% sobre la base del valor total de LV-1. Además de esto, junto con el poder del equipo, Kaoshurui ya no se centró en los enemigos que solo podían ser derrotados creando una situación uno a uno en el pasado. Levantando su mano derecha, una llama de fuego del tamaño de una pelota de baloncesto se encendió con un puff. Kaoshurui usó poder mágico para crear un lugar de aterrizaje debajo de sus pies y se mantuvo firme en el aire. Con la ventaja del don, la llama del poder espiritual en el piano también ha sufrido un cierto cambio. En la atmósfera, una pequeña luz naranja fue atraída gradualmente y se fusionó con la llama que caía. Auge. Mujir. La epidermis que ha resistido toda la fuerza de los fantasmas abrasadores para cortar y cortar y no ha resultado gravemente herida, pero estalla bajo la quema de esta pequeña llama. A medida que ardía más y más floreciente, una pequeña llama rodeó rápidamente a los seis tauren. Cada vez más puntos de luz naranja provienen de la atmósfera, como innumerables bandas de luz diminutas. Bajo esta hermosa escena, los tauren perdieron el aliento. Tintineo. Seis piedras mágicas cayeron al suelo. Con un chasquido de sus dedos, los puntos de luz se rompieron y las llamas turbulentas se apagaron de inmediato. Con un gancho, el viento invisible hizo volar la piedra mágica y cayó en las manos de Kaoshurui. Sintiendo su fuerza, Kaoshurui apretó los puños. Sistema. Ahora, debido a que los monstruos profundos casi han renacido en un lote, los equipos de aventureros han comenzado a ingresar a la mazmorra. Pero no les importan los monstruos en los niveles superior e intermedio, por lo que solo está Kaoshurui en el piso 17. Después de exhalar el panel, Kaoshurui encontró el indicado. Erosión del vacío. 19% Todavía hay un 31%, el tiempo es realmente escaso. Con los ojos condensados, Kaoshurui inmediatamente utilizó un paso rápido para echar la culpa a otra parte. Tiene la intención de utilizar el método antiguo para mejorar sus habilidades básicas primero. Mientras llegue a LV-3, puede seguir la expedición hasta la línea del frente como Aminisi. Ciudad subterránea de 47 pisos. Aullido. Con un grito aterrador, el maestro de piso varol cayó lentamente mientras giraba su enorme cuerpo. En el cuerpo ligeramente blanco, se puede ver la piel escamosa. Ja ja. Debido a que la mayoría de los aventureros de LV-6 no tomaron mucha acción, pero la usaron para ejercitar el trabajo en equipo de LV-5 y LV-4, ¿la mayoría de los aventureros estaban lo suficientemente cansados? En este momento. Efectivamente, aquí, incluso el dueño del piso ha mutado. Con rostro solemne, Finn dio un paso adelante y acarició la piel del cadáver de Varol, que no había desaparecido. El suave toque de las escamas le hizo fruncir el ceño. Aunque solo la epidermis ha cambiado ligeramente, pero solo de esta manera, la fuerza y durabilidad de LV-6 han llegado a LV-7. Junto a Finn, Ota de Pigead hizo lo mismo. Aunque estos aventureros por encima de LV-6 no tomaron mucha acción, aún prestaron mucha atención a toda la batalla y salvaron a todos los miembros del grupo que estaban a punto de resultar heridos. Al principio, todavía se estaban preguntando. Cuando fue tan resistente el LV-6 Floormaster, hasta que Riberia inundó a Varol con magia de fuego, haciendo que la piel escamosa de su cuerpo fuera claramente visible, todos entendieron y rápidamente comandaron la batalla. De lo contrario, cuando Varol estalló en las etapas media y final de la batalla, los LV-5 que no tenían experiencia en lidiar con ella probablemente resultarían gravemente heridos. El ataque de ráfaga de nivel LV-7 no es tan fácil de recibir. Justo cuando varios aventureros de primer nivel se reunieron para discutir las próximas acciones, una fuerte sensación de crisis atravesó mi mente. Todos evitan. Justo cuando Finn gritó estas palabras, detrás del cadáver de Varol, en el pasillo que conducía al piso 48, una gran cantidad de bolas de fuego blancas se retorcieron y aplastaron sus cabezas en el aire denso. Capítulo 042 En la sala de regalos, Loki le entregó satisfactoriamente el papel de registro a Kao Shurui. No está mal, chico. En una semana, alcanzaste el nivel S de nuevo. ¿Podría ser que hayas superado y derrotado a algunas especies mutantes recientemente? Con un poco de burla en su tono, Loki miró con curiosidad a Kao Shurui, quien estaba vestida y recogió el papel de registro. Kao Shurui. LV-2. Fuerza. S. LV-921. Durabilidad. S. 934. Destreza. S. 957. Agilidad. S. 984. Magia. S. 992. Dominación elemental de fuego. D. Durante esta semana, Kao Shurui tenía toda la comida y el alojamiento en la ciudad subterránea. Confiando en su propio sistema, Kao Shurui, que no había planeado quedarse tanto tiempo, simplemente se quedó en el piso 18 de la mazmorra durante una semana. Aunque se enfrentó al mismo enemigo todos los días, después de muchos entrenamientos específicos, Kao Shurui finalmente mejoró todas las habilidades básicas al nivel S. Ocasionalmente, bajará algunos pisos, hasta el piso 24, no podrá dejarse caer en una dura pelea al enfrentarse a tres o menos monstruos. La dominación avanzada del elemento fuego ha traído un poder más poderoso, y ahora Kao Shurui puede controlar cinco bolas de fuego al mismo tiempo. ¿Podría ser que ahora soy una persona del culto de Dios de las cinco bolas de fuego? Con una sonrisa, Kao Shurui le agradeció a Loki y regresó a su habitación. Después de reorganizarse, volverá a entrar en la mazmorra el día siguiente. Parece que debido a su actuación especial, Loki le permite específicamente actualizar su valor de habilidad una vez a la semana. Por lo tanto, planea regresar una vez a la semana. Al día siguiente, después de comprar comida y otras necesidades, Kao Shurui hizo un viaje especial a la pequeña tienda mencionada por Mieshen. La calle principal en el noroeste, frente a la calle principal del gremio. Kao Shurui deambulaba por aquí con una bolsa a la espalda, y los aventureros pasaban de a dos y de a tres de vez en cuando. Incluso si tenía miedo de las especies mutantes, una semana después, tuvo que correr riesgos nuevamente. De lo contrario, no merecería ser llamado aventurero. Por lo tanto, Euleria restauró una vez más la próspera escena del pasado. Al entrar en un pequeño callejón, hay tiendas que venden medicamentos a ambos lados de la carretera. La primera tienda en el lado izquierdo es la tienda mencionada por Mieshen. Abriendo la puerta rústica de madera, Kao Shurui entró. Las campanillas de viento produjeron un sonido nítido de cascabeles y siguieron el viento hasta los oídos del hombre fascinado que leía un libro en la parte delantera del mostrador. Su apariencia extraordinaria, especialmente el poder divino único que lo rodea, hace que la gente sepa de un vistazo que se trata de un dios adulto. Tal vez sea porque no está montando un puesto, por lo que no lo ocultó. En él, la atmósfera de los dioses es muy llamativa. Maestro Mire, estoy aquí para molestar. ¿Eh? ¿No es este el novato de esa noche? Una hermosa y cercana sonrisa floreció en su rostro, a pesar de que era un hombre, Kao Shurui perdió el conocimiento por un momento. Estoy aquí para comprar pociones, igual que la última vez. Está bien, ¿sólo necesitas ese tipo de medicina? Sacando hábilmente un paquete de medicamentos que brillaban con ondas azul marino del mostrador, Mieshen sonrió y dijo. El precio es el mismo que la última vez, Chengui 2400 Wallis. Después de tomar la medicina y charlar con el feliz dios Mie por un tiempo, luego de escuchar sus quejas sobre la recesión comercial y sentir su actitud motivada, Kao Shurui suspiró con emoción, dios ha sido tan difícil antes, y rápidamente entró en la calabozo. El personal del gremio ya no bloqueó a los aventureros, por lo que esta vez Kao Shurui entró con integridad. En las últimas semanas, al menos necesita ser elegible para una mejora. Cuando el equipo de expedición esté a punto de regresar, el propietario del piso casi debería renacer. Entonces, ve a ver la fuerza del propietario del piso. ¡Bum! ¡Bum! La temperatura es tan alta que la bola de fuego en sí es blanca y su poder es naturalmente extraordinario. Aunque Finn se lo había recordado, la velocidad de reacción de los aventureros seguía siendo lenta. Cada vez que una bola de fuego golpea el suelo, es como una explosión violenta y sacude todo el piso 47. Los aventureros por encima de LV4 son naturalmente seguros, pero para los aventureros de LV3, la situación es más miserable. Afortunadamente para el tipo de luchador, saldrán varios embajadores de habilidades, y finalmente escaparán. Los magos tienen mala suerte. En comparación con los aventureros de bajo nivel, sus habilidades básicas son naturalmente más poderosas. Pero frente a los aventureros del mismo nivel, sus habilidades básicas además del poder mágico parecen ser débiles y lamentables. Incluso los gritos llegaron demasiado tarde, algunos fueron golpeados directamente y se convirtieron en cenizas volantes. Algunos destellaron rápidamente, pero aún se vieron afectados por las consecuencias y resultaron gravemente heridos. Solo una ola de ataques furtivos, las élites del equipo de expedición sufrieron grandes pérdidas. Antes de que pudiera contar el número de personas, Finn rápidamente señaló a varios aventureros de primer nivel. Con Horta tomando la delantera, LV6 fue a bloquear al enemigo en el otro extremo del pasaje, y Finn y LV5 fueron a reagruparse y prepararse para la siguiente ronda de ataques. Sin embargo, antes de que Horta y los demás se fueran, unos pasos limpios y pesados, vinieron del final del pasaje rítmicamente. Van, van. Cada paso es como pisar el corazón de LV3 que todavía están en estado de shock. Su rostro se puso pálido. Incluso si tuvieran la fuerza para dignificar a la mayoría de los de Euler, ahora sostienen sus armas con fuerza como un recién llegado que acaba de entrar en la mazmorra. Sin embargo, después de todo, no son verdaderos novatos, sino soldados que han experimentado la prueba de sangre y fuego. Antes de que el líder del equipo y el líder del equipo pudieran dar instrucciones, se dispersaron espontáneamente, arrastraron a los compañeros gravemente heridos, buscaron o construyeron refugios y los escondieron. Con solo esa ola de bolas de fuego, ya podían ver claramente la brecha entre el enemigo y nosotros. Al menos, todos los oponentes tienen una fuerza superior a LV5. Solo con su potencia LV3, no se puede hacer nada. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la brecha de poder entre los niveles. Por lo tanto, la brecha entre LV3 y LV5 no se puede compensar con la cantidad. Si el oponente es un aventurero, está bien, tal vez haya pocas posibilidades de éxito. Pero el oponente es un monstruo, incluso si los LV3 sobrevivientes prenden fuego para atacar al mismo, puede ser mejor que Ticle. Finn asintió interiormente. Como aventurero de élite de la familia de Loki y la familia de Freya, las contramedidas son correctas. Al mirar los grandes fragmentos y cadáveres en el suelo, a pesar de que estaba acostumbrado a ver la vida y la muerte, Finn todavía sentía dolor de corazón. Dándose la vuelta, Finn y un grupo de aventureros de primer nivel se apresuraron hacia adelante, enfrentando a los monstruos que mostraban sus cuerpos. Es un grupo de dragones de color blanco plateado. No importa cómo se mire, todos tienen las características de especies mutantes. Pero ninguno tiene alas. En cambio, tienen de dos a cuatro cañones detrás de ellos. Así es, es el cañón. Las bolas de fuego que se lanzaron antes deberían haber sido disparadas desde allí. Sus movimientos son purcros y uniformes, casi como un ejército. Incluso cuando se enfrenta al enemigo, no ruge como otros monstruos. La atmósfera solemne mezclada con aire sangriento estimuló los nervios de los aventureros. Al ver estos monstruos, los rostros de los aventureros de primer nivel se volvieron inmediatamente difíciles de mirar. Los ojos de Finn se abrieron y apretó los dientes. Maldita sea, debería haberlo pensado. Ya que la mutación vino desde abajo, ¿cómo podría salvarse el dragón de artillería? Capítulo 043 Cici El suelo completamente derretido por la bola de fuego de alta temperatura emite mucho vapor mientras se radia calor a los alrededores. Tan pronto como la humedad del aire toca el suelo, se vaporiza inmediatamente. Con la ondulante ola de calor extendiéndose, el vapor se extendió rápidamente. Pronto, todo el piso 47 se llenó de una fina niebla blanca. Aunque la mazmorra ya estaba oscura, la visibilidad no disminuyó mucho, pero era un entorno excelente para el dragón de artillería mutante con apariencia blanca. Son difíciles de encontrar en esta niebla. Dado que ha sido mutado, incluso si el dragón arma era originalmente un tipo de torreta, no es un monstruo que pueda moverse fácilmente, pero ahora irá al nivel superior. Además, todas las especies mutantes tienen la característica de moverse hacia arriba. Aprovechando la niebla para llevar rápidamente a los aventureros de primer nivel a esconderse detrás de las paredes y esquinas, Finn detuvo el intento de Horta de cargar. ¡Cálmate, Horta! Frente a la mirada que Horta lo miraba, Finn seguía insistiendo en no dejarlo pasar. Sé que eres LV-7, más fuerte que nosotros, pero incluso si te prenden fuego tantos artilleros LV-6, no podrás sobrevivir. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar las palabras de Finn, todos los demás miraron sorprendidos. ¿LV-6? ¿No son todos los dragones de artillería LV-5? Incapaz de contener su ira, el joven hombre lobo con un patrón de relámpagos en su rostro preguntó en un tono interrogativo. Finn conocía a su personaje, y no se preocupó, rápidamente explicó. El dragón de artillería era originalmente un monstruo con la capacidad de disparar enemigos por el suelo, pero esos ataques simplemente no lograron penetrar el suelo. Sin embargo, esto es imposible que el poder de ataque sea debilitado. No digamos que no nos hemos encontrado con un monstruo cuyo poder se haya debilitado después de la mutación hasta ahora, ¿y has visto el efecto de la llama blanca? Con eso, Finn respiró hondo. El calor se condensó hasta la erupción, y nadie podía sentir el calor antes de tocar el suelo. Después del impacto, casi todo quedó destruido, excepto el suelo y el vapor que se convirtió en lodo, no quedó nada. Al escuchar esto, Ota entrecerró los ojos y los demás también estaban pensativos. Los dragones de artillería anteriores simplemente no podían hacer esto. Incluso si disparaban columnas de fuego que podían penetrar los pisos, eran mucho menos poderosos y concentrados. Finn suspiró y apretó la lanza en su mano. Esto, como lo pienses, solo puede ser una mejora. Tiene sentido. Entonces, ¿qué quieres hacer? Aunque Ota todavía apretó los puños, se había calmado. Es un hombre fuerte que ha experimentado muchas batallas y, después de pensar un poco, comprende lo que Finn quiere decir. En el análisis final, incluso si han mutado, siguen siendo dragones de artillería, por lo que el método de estrategia es obvio. Después de todo, Finn era el líder del equipo de expedición para llegar al área donde el sentido común es inútil debajo del piso 50, y rápidamente descubrió una manera de lidiar con estas especies mutantes. Sosteniendo el arma con fuerza, los aventureros de primer nivel finalmente están a punto de hacer un movimiento. Niño, realmente es un monstruo asombroso. Solo tres semanas después de la actualización, la habilidad básica ha alcanzado este nivel. Este tipo de tasa de crecimiento, incluso si no hay un regalo, con la posibilidad en tu cuerpo, crecerá tarde o temprano. A este nivel hoy, ¿verdad? Entregando el papel de registro a Kaoshuru y, Loki suspiró. En serio, después de verte, realmente siento que los otros niños son muy lastimosos. Si crecen a tu velocidad, pueden sufrir menos. Sin embargo, las posibilidades de todos son diferentes. Soy muy optimista acerca de ti. Con las posibilidades que muestras actualmente, es solo cuestión de tiempo antes de que te conviertas en un aventurero de primer nivel. Jaja. Ahora, definitivamente puedes envidiarlos. Agitó su mano, Loki salió de la sala de regalos. Gracias, Loki. Mirándola de espaldas, Kaoshuru le agradeció sinceramente. Ahora que todos los aventureros de Elite están ausentes, se puede decir que Loki regresó al estado de trabajo cuando la familia se estableció por primera vez, y está muy ocupado todos los días. Aún así, Loki accedió a actualizar las estadísticas de Kaoshuru y una vez a la semana y lo alentaría. Efectivamente, Dios ama a los niños. Por este valor de habilidad, Kaoshuru y no se sorprendió. En estas dos semanas, a excepción de volver para actualizar sus estadísticas, las pasó todas en la mazmorra. La experiencia de cepillado casi loca provoca un rápido crecimiento de la fuerza. En estas dos semanas, llegó al piso 36 cuando estaba en su punto más profundo, pero casi nunca golpeó a la especie mutante renacida, y se resolvió con la habilidad de la espada del vacío. Incluso con una espada Shura, es difícil saltar la batalla a este nivel. La mejora aportada por Shura con un cuchillo ya no puede igualar la brecha entre LV2 y el mutante con la fuerza normal de LV3. A pesar de que la velocidad y la fuerza están muy cerca, es un poco peor después de todo. En una batalla de alta intensidad, incluso la brecha más pequeña puede ser una razón para el fracaso. Kaoshuru y se rompió tres costillas porque no creía esto. Y ahora, ha obtenido la calificación para el ascenso. La capacidad de desarrollo también ha alcanzado el nivel S. Kaoshuru y no sabía si la capacidad de desarrollo podría continuar mejorando su nivel, pero no planeaba intentarlo. La erosión del vacío ya es del 31%. Para él, el tiempo es muy escaso. Es hora de conocer al maestro de piso. Después de vestirse, Kaoshuru y volvió a salir de la base y entró en la ciudad subterránea. Antes de buscar el valor de habilidad actualizado, ya había preguntado a los miembros de la familia. El dueño del piso 17 es un enorme monstruo llamado Goliath, y el maestro es muy pequeño comparado con él. Además, Goliath en sí es extremadamente poderoso. Los mayores que participaron en la cruzada dijeron que Goliath es LV-5 solo en términos de fuerza y durabilidad. Aunque de acuerdo con la regla de que el propietario del piso es dos niveles más alto que los otros monstruos en el piso, debería ser un monstruo LV-4. Espero que no haya mutado, de lo contrario, definitivamente no ganaré. Mientras hablaba, Kaoshuru y llegó rápidamente al piso 17. Este no es el consejo de Kaoshuru y, es solo que Kaoshuru hizo una variante de LV-3. Incluso si la diferencia no es grande, se ve obligado a usar la espada del vacío. Si el Goliath LV-4 muta, Kaoshuru y puede tener que usar Flying Shoe devuelto a donde había inmovilizado a la entrada de la mazmorra. Solo puede teletransportarse a la posición del ojo y el rango que puede percibir. En la habitación que conduce al piso 18, Kaoshuru y encontró al azar un lugar para sentarse en el piso. La expedición ha estado en las profundidades de la mazmorra durante un mes, y los últimos días han sido los días en que renacen los propietarios del piso. Sintiendo los elementos inquietos en el aire, Kaoshuru y abrió su percepción. Frente a él, en el otro extremo de la habitación, dentro de la imponente pared, una poderosa ola de vida se estaba activando poco a poco. Capítulo 044 Rugiendo con fuerza, la figura del hombre lobo Bert, atravesó repentinamente la niebla blanca y apareció detrás de un dragón arma. Acompañado por una velocidad asombrosa, el hombre lobo despegó y giró su cuerpo para lanzar una patada como una ola furiosa. Su arma es el par de botas de metal blanco plateado llamadas Frostwilt en sus pies. Casi tan pronto como ni siquiera pudo ver la sombra de sus piernas, las patadas intensas se convirtieron en un sable de luz que atravesó las escamas del dragón arma. Rugido El dragón arma rugió con mucho aliento y no pudo escuchar el más mínimo dolor en absoluto. Maldita sea, esto es demasiado difícil. Definitivamente es LV6. Un golpe fue inválido y Burr se fue de inmediato. En el siguiente instante, los ataques de los dos o tres dragones de artillería circundantes lo cubrieron. El dragón arma que estaba siendo pateado avanzó lentamente unos pasos, soportando el espantoso calor con sus escamas. Efectivamente, sus defensas también están en la balanza, que es lo mismo que otras especies mutantes. Al ver esta escena, Finn se rió suavemente. Atrévete a matar a mis jóvenes, este pecado será recompensado con tu vida. La fiera lanza mágica. La sonrisa se volvió sedienta de sangre y Finn activó su magia. Enciende un gran espíritu de lucha para aumentar en gran medida todas las habilidades, a costa de perder el juicio sereno. Finn, que originalmente era LV-6, parecía tener la mayor efectividad de combate de LV-6 después de lanzar esta magia. Cuando se recogió la punta del arma, solo apareció un poco de luz fría, y luego varios dragones armados fueron envueltos por densas sombras de armas. Las escalas defensivas se rompieron en menos de un segundo. Antes de rugir, los dragones de artillería fueron aplastados en un colador. Tiona y Tione, las hermanas amazonas, se quedaron junto a Riberia, vigilando los alrededores. Manteniéndose en una posición en la que dos de ellos podrían correr para protegerla en cualquier momento, Riberia cerró los ojos. Como la hechicera más fuerte de la familia de Loki e incluso de todo Ulari, todo su cuerpo está un poco lleno de estrellas. Todos pueden ver que está elaborando una magia poderosa. Sopló una brisa con un destello de luz dorada, y luego hubo una mancha de sangre en el cuello de un dragón arma. En comparación con BERT, que tiene un rango de ataque más grande, que también es LV-5, AISI, que usa un estoque, puede causar un daño efectivo atacando rápidamente el mismo punto. Aunque todavía estaba inexpresiva, la expresión en los ojos de AISI estaba llena de frío. Auge. Con un solo puñetazo, el cuerpo del dragón de artillería se convirtió en niebla de sangre. Aún en silencio, el cerdo Ota usó una velocidad que no coincidía con su altura de más de dos metros. Incluso desde el LV-5 de la familia Freya a su lado, apenas puede capturar su alta figura. Siempre que su figura sea claramente visible, un dragón de cañón se hará añicos. Al dar la vuelta al círculo, matando a los dragones del cañón exterior uno por uno, la expresión de Ota era extremadamente fría. Gareth el enano protege a una elfa que sostiene una varita mágica y rápidamente se retira a la parte de atrás donde se esconden LV-3 y LV-4. Escuchen todos, salgan de esta habitación primero. Enfrente hay un grupo de dragones de artillería mutantes LV-6, ya no es una batalla en la que puedan participar. Debido a la niebla, incluso Gareth de LV-6 tuvo dificultades para saber con claridad la ubicación de todos, por lo que primero tuvo que sacar a la elfa de la habitación. Todo está bien aquí, Lord Gareth, por favor regrese y ayude. Tan pronto como salió de la habitación, la elfa dijo en tono urgente. Jeje, está bien, le fía. Mi tarea es ser optimista acerca de ustedes, aventureros, y asegurarme de que no se verán afectados por la batalla. En cuanto a eso, hay suficiente gente. Si una alineación tan lujosa no puede resolver docenas de del engorroso dragón de artillería, entonces deberíamos morir. Los LV-5 se desplazaron entre los dragones arma, lo que les hizo imposible lanzar rápidamente bombardeos y desviar su atención hacia el interior. La periferia es asesinada por LV-6 poco a poco hacia adentro. Pronto, los dragones de artillería se separaron de sus posiciones originales y se reunieron a la fuerza. Sin embargo, los dragones de artillería no están siendo golpeados todo el tiempo. Se han actualizado a LV-6, ¿cómo pueden ser dirigidos por aventureros? Rugido. El cañón detrás de él arrojaba lenguas de fuego y columnas blancas de fuego rugían en el aire. Una fuerte tormenta mezclada con una ola de llamas blancas se extendió por el suelo, golpeando las escamas de otros dragones armados y luego rebotó. Las escamas de sus cuerpos parecen ser reconocidas e inmunes a bombardeos similares. No se vieron afectados en absoluto por las llamas, e incluso la temperatura no subió en absoluto. Todavía estaban extremadamente fríos. Después de que la niebla en el aire tocó las escamas, hizo un sonido de chisporroteo y rápidamente se licuó en agua. Afortunadamente, los LV-5 de los alrededores son aventureros bastante capaces. Aunque fueron levantados por el viento violento, rápidamente estabilizaron su figura, pisaron al dragón cañón cercano para aprovecharlo y luego cayeron a un lugar que no fue afectado por la tormenta. Después de varias rondas de bombardeos, los artilleros parecieron encontrar que su bombardeo no era efectivo. Los rugidos de insatisfacción continuaron uno tras otro, y una luz roja brilló en los ojos de los dragones arma. Auge. Después de un breve silencio, estalló un violento fuego de artillería sin precedentes. Antes de la mutación, los ataques de los dragones de artillería eran tan poderosos que podían disparar con precisión a los aventureros a una distancia de tres o cuatro pisos, sin mencionar después de la mutación. La luz blanca violenta ilumina toda la habitación, y el sonido y el color pierden su significado. Auge. El piso se perforaba fácilmente y se derretía como la crema, y... Los dragones armados cayeron hacia el piso inferior junto con los aventureros supervivientes de primer nivel. Contando el número de personas, Finn y Horta rugieron al mismo tiempo. Maldita sea. En el bombardeo de hace un momento, faltaban cinco mesos LV-5. Sabes, aunque el LV-5 de los miembros de la familia de Freya murió, esto no es algo bueno. Solo hay siete aventureros de primer nivel en la familia Rocky. Cinco LV-5 murieron, lo que fue un gran golpe para toda la Euleria. Finn y Horta atacaron inmediatamente a los dragones de artillería circundantes con las escamas de los dragones de artillería. Pero antes de golpear, se detuvieron de inmediato. El agua caliente de la roca cae desde donde estaban ahora. TSK. No había manera, Finn y los demás tenían que abandonar primero al dragón camión y concentrarse en evitarlo. Después de caer por más de diez pisos, la espalda del dragón armado fue acolchada y todos cayeron al suelo. Tan pronto como aterrizaron, los aventureros de ojos rojos corrieron inmediatamente hacia el dragón arma. El cuerpo, no se puede mover. El cuerpo del hombre Lobobert, permaneció en una postura de aterrizaje, incapaz de moverse sin importar cuánto luchara. Los otros LV-5, como Burd, están restringidos en sus acciones. Incluso los LV-6, bajo esta coerción, parecían estar en un atolladero. Solo Horta puede seguir moviéndose libremente. Después de aplastar un dragón arma, inmediatamente notó que algo andaba mal y luego miró a su alrededor. Esta es una rara habitación en una mazmorra que es tan brillante como la luz del día. Las paredes y los techos de todas partes están llenos de densas piedras mágicas y la luz azul parece converger en el océano. Y en el centro de la habitación hay una sensación de existencia abrumadora, el solo hecho de estar allí, la coerción que irradia hace que los monstruos inmóviles de los LV-5 se duerman tranquilamente. La magia fue interrumpida, Riberia, quien escupió una bocanada de sangre debido a la reacción violenta, ni siquiera podía preocuparse por limpiarse la sangre de las comisuras de la boca en este momento. Con un rastro de aturdimiento y miedo en su voz, murmuró. Este tipo de coerción no puede estar mal. Resulta ser, un verdadero dragón. Capítulo 045. Para los LV-5, simplemente se sienten incapaces de moverse, mientras que para los LV-6, hay una sensación de dolor por el pellizco del corazón, la sensación de crisis que atraviesa los nervios y la sensación de coerción que se siente como un mar. Ese sentimiento es como la supresión de la parte superior de la cadena alimentaria. Este tipo de coacción, si no hay cierta fuerza, ni siquiera es la calificación para detectarlo. Si hay LV-4 aquí, me temo que se asfixiará directamente. No solo no puede moverse, sino que también detiene el flujo de sangre y la respiración. La existencia misma priva al débil de estar en el mismo lugar que él. Punto punto punto. Pareció que se despertó con el sonido de aventureros y dragones armados aterrizando, y poco a poco abrió los párpados. Los ojos azul marino no tienen sentimientos, fríos e indiferentes. Incluso si estaba en una mazmorra vacía, despertando del sueño con su cuerpo acurrucado, su majestad no se vio afectada en absoluto. Como si estuviera sentado en lo alto del trono acolchado con huesos muertos, se enderezó con gracia y orgullo. El movimiento ligeramente perezoso estaba lleno de desdén por las hormigas frente a él. Con solo extender suavemente las alas, desencadenó una tormenta que hizo que los LV-5 fueran casi inestables. Las escamas plateadas del dragón reflejan la luz de la piedra mágica, y el cuerpo aerodinámico es desenfrenado y muestra la belleza natural. Casi en el mismo momento, los dragones de artillería se inclinaron, como súbditos dando la bienvenida al emperador. Aunque es la primera vez que se ve que se trata de la existencia de una criatura mítica, los aventureros aquí no son los primeros soldados en el campo de batalla. Incluso si su postura sobrecogedora le quitó la mente en poco tiempo, a excepción de los aventureros de Horta, los aventureros se recuperaron de inmediato, se mordieron la lengua y recuperaron el control de su propio cuerpo a través del dolor físico. Los ojos se cruzaron, todos asintieron. Aunque no estoy dispuesto, aunque mi corazón está lleno de ira, no puedo liberarme ahora. Frente a enemigos de esta intensidad, no tienen capital contra el que luchar. Excepto por un hombre. De pie allí como una torre de hierro, Horta el cerdo miró en silencio al enorme dragón blanco frente a él. Su altura es más de cinco veces la suya, como un maestro de piso. En otras palabras, ¿este es el maestro de este piso? Y mirando esta apariencia, es muy probable que sea una variante del propietario del piso. Habiendo adivinado agudamente la verdad del asunto, Horta se alejó en silencio. No están exentos del poder de la batalla. Casi 20 LV6, más su LV7, reunidos aquí es el máximo poder de combate de Euler. Incluso frente al dragón negro con solo ojos, que derrotó a Zeus y la familia de Hera al principio, no dejaría de tener resistencia. Además, el dragón blanco frente a él no podía ser tan fuerte como el dragón negro con un solo ojo. En la mazmorra actual, si realmente hay monstruos tan fuertes, al menos estará detrás del piso 70. Por lo tanto, si realmente pelean, tienen la confianza para ganar. Sin embargo, hay más de una docena de dragones de artillería mutantes alrededor. Aunque la mayoría de ellos resultaron heridos por el bombardeo que penetró el piso en este momento, todavía tienen el poder de atacar. Incluso si Horta y los demás pueden luchar contra el dragón blanco, se basa de todo corazón. Una vez distraído por el ataque del dragón cañón, debe terminar con la muerte. El dragón blanco frente a él le dio a Horta una sensación peligrosa. Debido a que no es invencible, no debería ser LV-8, pero también debería ser LV-7 con un nivel más alto de habilidad básica. Es más, puede que sea el maestro del suelo. La habilidad básica del propietario del piso puede exceder su propio nivel. Además, los aventureros también deben considerar la seguridad de sus compañeros. Incluso sin esos dragones de artillería, esta batalla no es algo en lo que los aventureros de LV-5 puedan participar a voluntad. Una vez afectados por la batalla, sin duda morirán. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la brecha entre niveles. LV-5 es casi la brecha entre la gente común y los héroes frente a LV-7. Es similar a intimidar a los bebés por parte de soldados especiales que están fuertemente armados. Por lo tanto, incluso para estos LV-5, esta vez solo pueden retirarse. Asintiendo el uno al otro, Horta y Finn entendieron que el otro pensaba lo mismo que ellos. Con algunos gestos, Finn tomó la iniciativa para retirarse, mientras Horta cumplía con sus responsabilidades como el más fuerte, permaneciendo en su lugar. Sus ojos se abrieron de repente, y Horta hinchó sus músculos. Frente a monstruos del mismo nivel, solo puede hacer lo mejor que pueda. Al observar las acciones de los dos líderes, los otros aventureros se dieron cuenta rápidamente. Antes de que pudiera quejarse, o incluso tener tiempo de hacer un sonido, Burr tocó a toda velocidad y alcanzó a Finn. Puños cerrados, uñas profundamente incrustadas en la palma. Gotas de sangre cayeron de entre los dedos. Odioso. Soy yo esta vez, ¿se ha convertido en un pez basura? Claramente para evitar este día, hice todo lo posible para volverme más fuerte. Un torbellino envolvió a Aisy. Incluso si no podía ver la expresión, sus ojos llenos de pérdida ya lo habían dicho todo. Es por eso que yo, tengo que volverme más fuerte rápidamente. Aturdido, la espalda de un hombre ensangrentado apareció ante sus ojos. Después de hacer todo lo posible, el resultado fue solo reemplazar uno de los ojos del dragón negro. Es por falta de energía que habrá tragedias en este mundo. Con su cabello rubio volando, Aisy siguió a sus compañeros y evacuó. Pequeñas lágrimas brillaron intensamente. Rugido. La onda de sonido casi se convirtió en sustancia, impactando los cuerpos de los aventureros con su masa. Frente a este gruñido bajó con un rastro de desdén, Orta todavía se mantuvo firme allí. Frente a Bailón, quien finalmente se puso serio, su rostro firme permaneció sin cambios. Al mirar las pupilas azul marino de Bailón, sus rodillas se doblan ligeramente y sus pies ejercen fuerza. El duro suelo fue aplastado en polvo sin resistencia, y la figura de Ota era como un rayo de luz, golpeando ferozmente contra las garras del dragón blanco. ¡Mierda! No se le pidió a Kaoshuru y que esperara, menos de un minuto después, la vitalidad en constante aumento dejó de cambiar. Como si la vida pudiera finalmente nacer, en esta mazmorra, la pared lisa y antinatural finalmente hizo un crujido. Las grietas sonaban continuamente, de arriba a abajo, toda la pared estaba dividida en dos por esta grieta penetrante. ¿Grieta? El sonido de la pared de roca al romper se cambió de repente. Como si algo estuviera luchando por liberarse desde el interior, la pared de roca se rompió cada vez más rápido. En la siguiente vez, el sonido de la fragmentación de la roca se detuvo abruptamente. Parecía que finalmente había llegado a su fin, y la habitación se llenó de un breve silencio. ¡Auge! Un gran crujido estalló, y la pared agrietada finalmente se abrumó y se abrió de golpe. Grandes rocas aplastadas cayeron en todas direcciones, aplastando fuertemente el suelo, haciendo un rugido y levantando polvo en el cielo. A Kaoshuru y no le importaba eso. Levantó la cabeza y miró de cerca el enorme rostro. Incluso el polvo levantado por el viento no puede alcanzar esa altura, y la piel gris se parece a la pared. El gigante abrió la boca mientras luchaba por salir de la pared. ¡Oh, oh, oh! Como si estuviera celebrando una nueva vida, abrió la boca imprudentemente y lanzó un fuerte gruñido. Capítulo 046 Victoria contra las debilidades El agradable rugido se ventiló y sacudió el aire, temblando con la grava en el suelo, como si toda la mazmora resonara. El monstruo que se puede describir como gigante es Goliath, el dueño del piso 17. Se puede ver por su piel gris que no muestra signos de mutación. Mientras caminaba hacia adelante, el gigante sacudió su cuerpo y voló todas las rocas que aún cubrían su cuerpo. Era como si un enemigo que había nacido con un extraño se hubiera encontrado, fue atraído por una cierta intuición, y miró directamente a Kaoshuru y, quien había agarrado al fantasma en llamas, cuando el muro se rompió y estaba listo para pelear. Sin previo aviso, el gigante aceleró directamente, como una colina, sacudiendo la tierra paso a paso, cargando hacia Kaoshuru y, mirando al gigante llamado Goliath, el maestro del piso LV4, la expresión de Kaoshuru y se volvió seria. A pesar de que la tierra tembló bajo la carga del gigante, Kaoshuru y todavía estaba erguido y erguido. Mirando al gigante también, los ojos de Kaoshuru y encendieron gradualmente un espíritu de guerra. La arrogancia azul claro envolvió el cuerpo, y la magia estalló, Kaoshuru y sonrió y cargó contra el gigante. Casi un segundo después, dos personas, una grande y otra pequeña, chocaron desproporcionadamente. Rozando el puño del gigante, Kaoshuru y agitó al fantasma asesino abrasador, dejando manchas de sangre en el pecho del gigante. El viento gritó y varias flechas de viento afiladas se formaron frente a los ojos de Goliath y luego se dispararon a sus globos oculares. ¡Oh, oh, ah! La parte frágil resultó gravemente herida, incluso Goliath, que había alcanzado el nivel de durabilidad del EV5, gritó de dolor. Al mismo tiempo, su enorme puño siguió el camino del avance y golpeó el suelo con fuerza. ¡Auge! Todo el terreno parecía estar un nivel más bajo, y las consecuencias de la fuerza del puñetazo fueron barridas en todas direcciones por el violento viento y las olas. Incluso si la habilidad general es solo LV4, el poder de Goliath no es diferente del nivel real de LV5 e incluso LV6. Pero precisamente por esto, junto con la durabilidad comparable a LV5, se pueden imaginar los niveles restantes de las habilidades básicas de Goliath. Sin mencionar el poder mágico impredecible, a juzgar por su puñetazo en este momento, su destreza y agilidad sin duda están llegando al nivel de LV3. Para Kaoshurui, que puede acercarse infinitamente a LV3, esta es la dirección hacia la victoria. Debido a la enorme brecha de tamaño entre los dos, la pequeña brecha en destreza y agilidad entre Kaoshurui y Goliath es insignificante, e incluso Kaoshurui es quien tiene la ventaja. Por lo tanto, Kaoshurui rápidamente se apoderó del dominio de la batalla con una postura extremadamente dura. Al pisar el cuerpo de Goliath, Kaoshurui se movió ligeramente, jugando con el gigante. A pesar de que su comportamiento bailaba en la punta de un cuchillo, Kaoshurui todavía no mostraba miedo en su rostro. Con las mejillas tensas, Kaoshurui cree firmemente que ganará. Ya no es lo que solía ser. Ahora se le puede considerar verdaderamente un guerrero con muchas batallas. No se mezcla en el ejército y se basa en habilidades para mostrar su poder, ni depende del virus del vacío para masacrarte en el primer rango, pero es cierto que ha bloqueado su propia vida y luchó entre la vida y la muerte. En una situación de igualación. No hubo ninguna perturbación en su respiración, y el fantasma ardiente en la mano de Kaoshurui era como una orden de un brazo, dejando una horrible marca de sangre en el cuerpo de Goliath. Una llama caliente de color rojo anaranjado permaneció en cada herida, quemando los nervios de Goliath. Debido a que Kaoshurui desperdició una gran cantidad de poder mágico, incluso si no hubiera hecho que el aniquilador ardiente obtuviera suficiente poder duradero para matar a LV-5 o más, podría causar daño por la fuerza de Goliath. No importa cuán gruesa sea la piel de Goliath, después de todo, no es mejor que la inmunda defensa de la especie mutante. Chichi. Las llamas se mezclaron con el viento, se entrelazaron alrededor de Kaoshurui y lo siguieron para dejar cicatrices en todo Goliath. Aunque estas cicatrices varían en profundidad, todas causaron un daño efectivo a Goliath. Kaoshurui no está deambulando sin rumbo por el gigante. De hecho, cuando el oponente es un monstruo, no es imposible ganar el desafío uno a uno de dar saltos. Como todo el mundo sabe, los monstruos tienen piedras mágicas en sus cuerpos. Por lo tanto, después de derrotar al monstruo, los aventureros pueden recogerlo. Esta piedra mágica es la clave más grande para los monstruos. Mientras la piedra mágica se rompa, no importa que tan alto seas un monstruo, solo hay una forma de morir. Al principio, Kaoshurui planeó matar a Goliath de frente. Sin embargo, después de unos segundos de lucha, abandonó la idea. Su estatura es muy inferior a la de Goliath, que mide más de 7 metros. ¿Cómo dejas que mate a Goliath de frente? ¿Con el bombardeo de fantasmas ardientes? Sin saber dónde está la debilidad, el bombardeo es de hecho la mejor opción. Sin embargo, cuando la velocidad es similar a la destreza, ¿realmente Goliath permitirá que Kaoshurui cargue su bombardeo? Kaoshurui no considera en absoluto la letalidad cada vez menor de los bombardeos de largo alcance. En lugar de pensar en cómo matar monstruos de una manera genial y genial, es mejor pensar en cómo sobrevivir. Si el oponente es un oponente que puede aplastar fácilmente, en lugar de ser asesinado por el golpe del oponente si no está prestando atención, entonces Kaoshurui definitivamente se le ocurrirá una forma extremadamente fingida de matarlo. Incluso si nadie puede ver, ¿quién no querría ser guapo? Justo cuando Kaoshurui estaba cortando la pierna de Goliath hasta el empeine, la situación cambió. ¡Wow! Con un rugido de llanto, Goliath parecía estar agitado por el dolor de todas partes. Abrió la boca bruscamente y respiró hondo. La capacidad pulmonar de nivel gigante afectó inmediatamente el flujo de aire en la habitación, y Kaoshurui lo notó de inmediato. Voy a respirar profundamente. Abriendo los ojos de par en par por la sorpresa, Kaoshurui se retiró inmediatamente de allí. En el siguiente instante, la onda de sonido blanca se hundió directamente como una lanza. ¡Auge! El enorme sonido de la explosión acompañado por un humo violento se extendió a los alrededores, obstruyendo inmediatamente la visión de Kaoshurui. Con el pelo largo y oscuro moviéndose con el viento, Goliath sintió agudamente la posición de Kaoshurui y luego lo golpeó. Al mismo tiempo, el gigante volvió a abrir la boca. Al igual que antes, el gigante aspiró aire e inyectó poder mágico en él, y luego rugió desenfrenadamente. Esta repugnante arma de largo alcance nunca fue mencionada por los predecesores, pero Kaoshurui aún evitó confiar en una percepción extraordinaria. Lo encontré. Incapaz de mostrar una sonrisa, el poder mágico de Kaoshurui surgió, atravesó el humo con un paso rápido y rápidamente se movió desde detrás del gigante hasta sus hombros. Está en tu pecho, tu piedra mágica. Una vez que se usó el poder mágico, la posición de la piedra mágica quedó claramente expuesta. Fantasmas abrasadores. La apariencia del hacha cambió a la forma de un cañón, y Kaoshurui pisó el hombro de Goliath y cayó hacia atrás. Cuando cayó a la izquierda y a la derecha del corazón del gigante, Kaoshurui se rió entre dientes mientras observaba al gigante cuyas heridas se regeneraban rápidamente. Esta vez, déjame llevarme la victoria primero. En el siguiente instante, una corriente de luz de color rojo anaranjado brotó de la espalda de Goliath y penetró en su cuerpo. Capítulo 047 Luz blanca Reacción destruida. Estrépito. Reparar. Auge. El viento feroz golpeó el cuerpo de Kaoshurui y lo arrastró directamente. Incluso con control del elemento de viento, Kaoshurui rodó varias veces en el aire antes de tomar el control de la dirección y aterrizar de forma segura. Solo un poco. Como esperaba Kaoshurui, Goliath no le permitiría acumular energía para el bombardeo. Después de sentir los movimientos de Kaoshurui, curó sus heridas mientras se giraba rápidamente, rugiendo y lanzando un puño de hierro. Sin embargo, fue demasiado tarde. Kaoshurui ha aprovechado la oportunidad de ganar. En el momento en que estaba a punto de golpear a Kaoshurui, la piedra mágica en su pecho fue tragada por el rugido del fantasma aniquilador abrasador. El puño de Goliath estaba a solo un centímetro del rostro de Kaoshurui. Guión guión. El rugido que sacudió toda la habitación se detuvo abruptamente. ¡Wow wow! Del gran agujero en el pecho del cuerpo gigante de Goliath, salió sangre roja brillante. Con los ojos aún fijos en Kaoshurui, el aliento de vida en su cuerpo continuó fluyendo hasta que fue completamente aniquilado. Auge. El enorme cuerpo con una altura de más de siete metros de repente se convirtió en un estallido de cenizas blancas, mezclado con fragmentos de la piedra mágica, y cayó al suelo uno tras otro, como una nube de copos de nieve. Tan pronto como sus dedos tocaron el suelo, Kaoshurui se sentó en el suelo. ¡Ja ja! Jadeando violentamente, el sudor frío empapó la ropa. Tenía heridas desgarradas por el viento en todas partes de su cuerpo y la sangre se filtraba gradualmente. A pesar de que la batalla no duró mucho, Kaoshurui había estado manteniendo la máxima producción de poder mágico, y ya estaba al final de la batalla. Si la bala de bombardeo acababa de quedar vacía, estaría en una situación peligrosa. Aunque todavía hay cartas de mano disponibles, esto todavía representa su propia debilidad. Ningún héroe es fuerte por el equipamiento. La razón por la que son fuertes es por sus propias habilidades. Al mirar las cenizas en el cielo, Kaoshurui de repente sintió algo y levantó la mano para tomar un trozo. Las brasas blancas se detuvieron en su palma, convirtiéndose gradualmente en una forma concava y convexa desde el borde, como una escala. Apretando su puño con fuerza, Kaoshurui exhaló el panel del sistema. Erosión del vacío. 32%. Punto punto punto. Aunque la tasa de erosión sigue aumentando constantemente, Kaoshurui no mostró mucho pánico. Incluso en el último momento, la calma es lo más importante. Tener prisa es siempre lo más problemático. De pie en el suelo y soplando el polvo de su cuerpo con el viento, Kaoshurui sacó el traje de medicina comprado a Dios Mive. Frotándose las sienes, Kaoshurui esperó en silencio a que volviera la magia. Kaoshurui nunca compró una botella azul del sistema después de tomar la poción del Dios Mive. Aunque derrotar monstruos tiene muchas ganancias de oro, puede ahorrar un poco. Se debe usar buen acero en la hoja y se debe usar dinero en lugares clave. Si hay alternativas a nivel local, no es necesario comprar artículos del sistema. En este momento, hubo un gran temblor debajo de los pies. ¿Qué pasa? ¿Habrá terremotos en el calabozo? De pie con firmeza, Kaoshurui cerró los ojos, sintiendo la dirección de la vibración. Parece ser una vibración que viene de muy bajo tierra. La distancia está mucho más allá de la distancia que se puede alcanzar mediante la percepción, Kaoshurui negó con la cabeza y escribió en secreto el asunto en su corazón. Recogiendo todos los fragmentos de piedra mágica en el suelo, Kaoshurui abandonó la mazmorra. Por alguna razón, cuando liberó su percepción a la mazmorra en este momento, de repente sintió una sensación de palpitaciones. Es como encontrarse con algo irreversible e irresistible. Al igual que la gente corriente siente su propia impotencia ante los desastres naturales. La respiración ya no parece fluida. Inexplicablemente ansioso, Kaoshurui aceleró gradualmente el ritmo de regreso. ¡Bum! ¡Bum! La enorme explosión evacuó el aire en esta capa en un instante, y luego, la violenta presión del viento envolvió la grava y sopló en todas direcciones. El humo se elevó, rodando desde la entrada de la habitación donde estaba el dragón. Poco después, varias figuras salieron del humo protegiendo sus cabezas. Aunque estaba muy avergonzado y su ropa estaba hecha jirones, aún podía decir que era Finn y su grupo. Incluso en el retiro, Finn no olvidó a Ota que todavía estaba en la habitación. Aunque no vi que causó la explosión en este momento, Ota debería estar bien. Es el arma definitiva de Eulali. Ribilia, solo tú tienes el método de ataque de largo alcance aquí. El que puede correr contigo es solo Aisy, dejaré que se quede contigo. Apoya a Ota, no dejes que muera, está aquí. Es, quédate con Riberia. Si algo sale mal, llévatela de inmediato. Oye, Finn. ¿Quieres que mueran? Verte el hombre lobo preguntó de inmediato. Excepto Riberia, ¿quién no puede acercarse al dragón y matarlo? Excepto a Aisy, ¿quién puede guiar a la gente sin afectar la velocidad de escape? No pierdas el tiempo, sal. Gareth, llévate a Lefía. Tsk, maldita sea. Incapaz de refutar las palabras de Finn, el hombre lobo tuvo que seguir sus pasos. En la habitación, el humo se disipó gradualmente. La respiración era un poco pesada y el brazo izquierdo de Ota se desplomó débilmente a su lado. Justo ahora, para evitar el movimiento de la cola de Bailón, casi fue golpeado por bolas de fuego blancas que explotaron cuando chocaron entre sí en el aire. Efectivamente, los dragones de artillería harían un ataque furtivo durante la batalla. Aunque lo evitó, todavía resultó herido por las consecuencias y se fracturó el brazo izquierdo. No puedo usarlo más. Frunció el ceño, pero Ota no tuvo otra reacción. Al ver que sólo el daño de las escamas frente a él puede explicar el dragón blanco que ha experimentado una batalla feroz, incluso Ota está indefenso. Su piel es demasiado dura. Incluso si también es LV-7, si no puede apuntar a un punto y repetir el golpe, no hay forma de penetrar la defensa de esa escala. Éxtasis Fumble Winter. Una clara voz femenina llamó en voz alta. Cuando la voz cayó, la nieve flotó repentinamente en la habitación a temperatura ambiente. La nieve aumentó gradualmente y rápidamente formó un tornado de nieve con el viento en aumento. Las paredes, el suelo, la piedra mágica, el dragón de artillería, todo lo tocado por los copos de nieve estaba completamente congelado sin suspenso. Excepto por Byron. Especie de bronce Nozdormu. Incluso si es sólo una subespecie en la que se ha mutado, también tiene un nivel bastante alto de poder mágico. Si quieres usar magia para dañarlo, al menos un asistente LV-8 puede hacerlo. Sin embargo, todavía se puede hacer para interferir con sus acciones. Aunque sólo hubo un momento, sus pies seguían fijados al suelo por cúbitos de hielo. Aprovechando este momento, Orca saltó inmediatamente hacia la salida de la habitación. Rugido. La voz estaba llena de ira. Byron agitó las alas y todo el hielo de la habitación se hizo añicos. El cuello largo se levantó en alto y el brillo blanco se infló en la boca ligeramente abierta. Auge. Chorros destructivos de luz blanca. Todo en el camino fue destruido. En el siguiente instante, este resplandor destrozado frotará el cuerpo de Ota y disparará a libría. Oh, oh, oh. El cuerpo liberó un resplandor negro y Orca activó sus habilidades. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.